Muy buenas tardes, bienvenidos a esta décima segunda, creo, reunión plenaria de las comisiones de legislación general, mujer y familia, legislación penal y salud de la Cámara de Diputados para tratar los proyectos sobre despenalización y legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. Estamos continuando la reunión de esta mañana, en realidad estamos terminando este cronograma de trabajo que nos fijamos ya hace más de un mes y donde han ido poniendo alrededor de 600 expositores a la fecha, nos quedan unas últimas dos reuniones la semana que viene para culminar con este proceso. Quiero agradecerle en primer lugar a todos los señores y señoras expositores que están aquí hoy presentes, ilustrándonos con sus conocimientos y sus experiencias para esta importante toma de decisión que vamos a tratar seguramente a partir de la primera semana de junio para tratar de llevar al recinto el proyecto sobre despenalización del aborto. Y por el otro lado, agradecerle por supuesto la presencia de los diputados y los diputados que están aquí hoy presentes, es una jornada muy intensa de muchos temas aquí en el Congreso, como ha venido ocurriendo y por lo tanto la presencia de ustedes es muy importante, más allá de que como todos saben estas reuniones informativas no requieren quórum para ser celebradas porque no están destinadas a dictaminar y además que son transmitidas por los medios de comunicación de la Cámara como Diputados TV y por YouTube y que han tenido una amplia repercusión a través de las redes sociales demostrando el interés que tienen no solamente los diputados sino también toda la sociedad, el debate que estamos realizando un verdadero debate histórico en nuestro querido Congreso de la Nación. Respecto a las exposiciones, como ustedes saben, señores expositores tienen 7 minutos, al minuto 6 les vamos a avisar que les queda un minuto salvo a algún expositor extranjero que tiene algún tratamiento diferencial por lo tanto, como venimos haciéndolo en las últimas jornadas vamos a alternar exposiciones a favor y en contra de manera que puedan ustedes ir pudiendo hasta confrontar alguna visión sobre el mismo tema para justamente enriquecer este debate que estamos teniendo y por supuesto requeriéndoles a todos el máximo respeto sobre las exposiciones de los diputados como lo venimos haciendo en todas estas jornadas. Este es un debate que divide al Congreso y divide a gran parte de la sociedad y por lo tanto es importante como lo que estamos logrando que es mostrar que un tema que divide desde el punto de vista de las exposiciones puede ser realizado con respeto y tolerancia como se ha venido haciendo hasta este momento. Si les parece vamos a empezar con el primer orador por último, al final de la jornada, va a ser una jornada larga tenemos muchos oradores ahora en este bloque de la tarde vamos a tener un tiempito para las preguntas así que todos los expositores que puedan y tengan la disponibilidad de quedarse hasta el final, al final de las exposiciones vamos a leer las preguntas de los diputados que siempre sirven para ampliar algún concepto o para sacar alguna duda que tengan los diputados o las diputadas. En primer lugar, vamos a presentar al doctor Francisco Eduardo Cerro profesor de Derecho Constitucional y de Derecho Público Provincial de las Universidades Católicas y Nacional de Santiago del Estero. Buenas tardes, agradezco la oportunidad de hacer algún aporte a tan importante debate. En la tarea de legislar, el Congreso debe realizar un doble control de constitucionalidad. Por una parte debe controlar la constitucionalidad de la norma proyectada respecto de la Constitución Nacional y los tratados internacionales de jerarquía constitucional y por otra parte debe controlar también la compatibilidad de la norma con el reparto de competencias entre la Nación y las provincias establecido por la Constitución Nacional de acuerdo a nuestro sistema federal. Respecto del primer control, en este ámbito ya se han expuesto con amplitud y solvencia los análisis que comparto referidos a la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de los proyectos por ser lesivos al derecho a la vida expresamente protegido desde la concepción. Este aporte está dirigido al análisis del segundo control. En este sentido adelanto que los proyectos son también inconstitucionales al establecer normas procedimentales y reglamentarias en contradicción con las constituciones provinciales. En nuestro sistema federal como regla histórica, la Nación legisla en materias delegadas, las provincias en materias reservadas y la regla de deslinda está presidida por el artículo 121. Conforme al artículo 75, inciso 12, las provincias han delegado en el gobierno federal la potestad de dictar el código penal, de modo que la decisión de despenalizar el aborto se encuadra dentro de las facultades del Congreso Nacional. Ahora bien, los proyectos no solamente despenalizan el aborto, sino que establecen que tal conducta, o sea, establecen que tal conducta ya no es delito, de modo que la persona puede llevarlo a cabo libremente, sino que además se regula un derecho con deberes de prestación positiva a cargo del Estado y de los particulares, lo que incluye, tal como están redactados, normas procesales y de implementación que estarán a cargo de los estados provinciales y sus instituciones públicas y privadas. Las constituciones provinciales están obligadas, por el artículo 5º, a respetar los derechos establecidos en la Constitución Nacional y en los tratados internacionales. Conforman un conjunto con vigencia normativa directa por el artículo 31 de la Constitución Nacional. Pero las provincias están habilitadas a ampliar la protección de los derechos y las garantías como efectivamente ha sucedido históricamente, con la sola condición de que el constituyente local no invada el ámbito de poderes delegados al gobierno federal. En ejercicio de su poder constituyente, 12 provincias argentinas han establecido que en su constitución la protección del derecho a la vida desde la concepción y 10 de ellas lo hicieron sin la frase en general que se invoca en la exposición de motivos del proyecto y que ha funcionado como resquicio interpretativo en los fallos allí mencionados. En las convenciones constituyentes provinciales al introducir el derecho a la vida desde la concepción, se lo hizo con expresa referencia a la finalidad de sostener la ilicitud del aborto. Pedro Frías, profesor cordobés y figura señera del constitucionalismo provincial, premonitoriamente dijo que la desincriminación del aborto es competencia del Congreso Nacional y que en el caso de que así lo hiciera, la prohibición provincial solo tendría validez dentro de sus políticas de salud. En concordancia con la protección del derecho a la vida desde la concepción, las provincias han regulado en sus cartas el derecho a la salud, haciendo énfasis en el deber de los órganos estatales de respetar y proteger el derecho a la vida de los niños por nacer. Teniendo en cuenta que en los proyectos se invoca el derecho a la salud, puede afirmarse que la regulación de tal derecho en una visión armónica y dinámica de nuestro sistema federal es una materia concurrente, o sea, pueden regularla la Nación y las provincias en sus respectivos ámbitos. De tal modo, las normas procedimentales y reglamentarias previstas en los proyectos, que contienen prohibiciones cuyo incumplimiento se apercibe con graves sanciones, y el mandato a las provincias de dictar y realizar acciones para cumplir tales disposiciones, resultan también inconstitucionales, por colisionar con las normas provinciales sin que exista preeminencia alguna de la ley nacional. Precisamente para el caso de conflictos, Vidar Campos dijo que el sistema de derechos en nuestro ordenamiento es uno y es completo, y se alimenta de dos fuentes, la proveniente del techo federal mínimo, Constitución Federal, Tratados Internacionales, y la proveniente del constitucionalismo provincial. Respetado en cada una de ellas el reparto de competencias, se ha de preferir en cada clase, en cada caso, la fuente que mejor favorezca a la persona humana y a sus derechos. La legislación nacional sobre la materia, en algunos casos ha invitado a las provincias a adherir, por ejemplo, a la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, y en otros casos establece la regla de la interpretación más favorable al derecho protegido. No hay obstáculo constitucional para que una provincia pueda establecer en sus normas procedimentales y administrativas, aquellas que cumplan el mandato constitucional local de brindar algún tipo de protección al derecho a la vida de la persona por nacer que se encuentra absolutamente ausente en los proyectos de legalización bajo análisis. Es decir, emitir normas que se sustenten en una premisa distinta, en el que la autonomía de la mujer esté dirigida a salvar la vida y no a eliminarla. Y ahora, precisamente en el marco de las realidades provinciales, las decisiones de la madre, en la mayoría de los casos, se motivan en condicionamientos que les impiden tener la libertad suficiente para poder elegir llevar su embarazo a término. Y concluyo, toda pretensión de imponer forzadamente una uniformidad legislativa que prescinda de los derechos y garantías que válidamente han reconocido las constituciones provinciales, configura un avasallamiento de la autonomía provincial y una violación a la forma federal establecida en nuestra Constitución. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a tener un expositor que va a exponer por videoconferencia. Por lo tanto, lo que sí, no va a haber posibilidad de hacerle preguntas porque no tiene posibilidad de escucharle lo que va a exponer. Pero bueno, creo que es importante, si después cualquier diputado quiere hacer alguna pregunta al final del debate, se las haremos llegar al expositor para que la responda por escrito. Lo voy a presentar, primero agradeciéndole, no sé si me está escuchando, pero bueno, no importa. Lo voy a presentar al doctor Juan Méndez, es ex relator de la tortura de la organización de las Naciones Unidas, ex director de la Comisión Interamericana y varios otros puestos globales en derechos humanos. Es argentino, mundialmente conocido por soporte del Movimiento Internacional de Derechos Humanos y también es profesor de Derecho Internacional y por supuesto abogado. Y agradeciéndole, por supuesto, al doctor Juan Méndez, no sé si está escuchando, pero su disposición a poder participar de este debate histórico a través de videoconferencia. Creo que es la primera experiencia que tenemos en el debate de una videoconferencia, así que vale la pena escuchar al doctor Méndez. Muchas gracias, señor presidente. Y agradezco a la Comisión de Legislación la oportunidad de ofrecer algunos pensamientos sobre el derecho internacional aplicable a la legislación que ustedes están considerando. Quiero decir, para empezar, que el tema del derecho internacional de los derechos humanos con relación a los derechos reproductivos está en plena evolución y por eso lo que digo hoy puede ser sujeto de cambios a muy corto plazo. Inicialmente esta evolución de la Caludo se viene dando literalmente hace no más de tres o cuatro años. Eso entonces por cómo se venía en la materia hasta antes de los últimos años y en principio el derecho internacional de los derechos humanos no tenía nada que decir sobre derechos reproductivos porque si bien los tratados institucionales consagran el derecho a la vida no definen de qué manera se debe considerar arbitraria la pérdida de la vida. La única excepción de la Convención Americana de muchos supuestos o pactos de San José de la República su artículo 4 dice que la vida se protege en el ámbito de la concepción. Esta norma ha sido utilizada por órganos autorizados de la Convención de la Convención y de haber desestimado la Convención porque no es parte de la Convención Americana no ha ratificado la Convención. Sin embargo, la Comisión decidió hacer un estudio exhaustivo de los precedentes legislativos de los trabajos preparatorios de la Convención para demostrar que las palabras en general de la Constitución tenían como objeto dar amplia libertad a cada Estado para decidir si criminalizaban el aborto si lo permitían o si lo permitían en algunas circunstancias como por ejemplo en peligro en la vida de la madre como casos de discusión o estupro. De la misma manera el aborto se vea la Constitución reiterada por una doctrina que explica en el tema llamada del margen de apreciación y sistemáticamente ha dado margen de apreciación a un mercado para determinar si criminalizan o criminalizan el aborto o si establecen el aborto y la razón de nuevo es que la Convención Europea no tiene ninguna norma sobre cuándo empieza la vida y lo que ha dicho es que hay una responsabilidad científica sobre ese tema por lo que esto permite a los Estados determinar por sí mismos contar que se haga como ha dicho en un caso contra Italia un equilibrio adecuado entre el derecho a la vida y el derecho a las mujeres a que sigan eso es el estado actual de la Constitución excepto por estos últimos desarrollos normativos que creo que están para ustedes considerar que es desde la perspectiva de la prohibición de la tortura del aborto inhumano y degradante que ha tratado recientemente en el aborto especialmente en el registro que tiene el aborto bajo cualquier circunstancia y en esos casos en los casos que se han pronunciado en el contra la tortura la relatoría que se ha en la Unidad y también la Corte de la Medicina de la Provisional y la Constitución de la En el sentido de decir que la mujer no pueda expresar su derecho a terminar eso con una prohibición actualizada o cuando se trata de un efecto anencefálico o cuando el social se trata en la de la de la doctor ¿me escucha? Sí, me escucho doctor le pido mil disculpas pero la verdad que la recepción desde aquí lamentablemente por una cuestión de tecnología no es muy buena nosotros sabemos que usted vio un video grabado la verdad que si a usted no le molesta y porque realmente la idea es justamente que podamos todos recibir su experiencia y sus conocimientos es que en vez de usted transmitirlo como lo está haciendo ahora y que lamentablemente no es posible poder escucharlo con la calidad que un expositor de su prestigio lo requiere si a usted no le molesta reemplazaríamos su exposición por videoconferencia por el video que usted nos mandó realmente le pido enormes disculpas pero es imposible de alguna manera que nosotros desde aquí desde el recinto de acá de la Cámara de Diputados de esta sala podamos recibir en forma correcta su exposición lo entiendo perfectamente señor presidente y francamente como también para mí era un poco difícil la parte técnica del audio prefiero francamente si puede escuchar lo que le dije ayer que le mandé de todas maneras me pongo a disposición suya señor presidente para si hay preguntas en algún momento encontrar la manera de acelerarlas en medida de mi presidencia bueno muchísimas gracias le vamos a dar un aplauso realmente merecido vamos a pasar el video que usted tan amablemente nos hizo llegar y después cuando tengamos preguntas por escrito se las enviaremos muchísimas gracias le mando un gran abrazo acá y un saludo de parte de todos los diputados aquí del personal de la cámara presente muchísimas gracias y disculpe todas las molestias no ninguna molestia y les agradezco mucho el haberme escuchado mientras voy presentando el próximo expositorio vamos preparando el video del doctor Juan Méndez tiene la palabra el doctor Pablo Esteban Levate médico especialista en pediatría vicerector académico de la Universidad Católica de las Misiones de las Misiones bien buenas tardes señores diputados público en general agradezco la posibilidad que me permiten al estar acá soy Pablo Levate médico pediatra y hace más de 20 años que estoy a cargo de la formación de médicos como representante de una universidad formadora de médicos y de licenciados en obstetricia hoy quiero decir que estamos a favor de la vida de las dos vidas tanto de la madre como del niño y vengo a expresar nuestra posición en contra del proyecto de la legalización del aborto cuando los médicos elegimos la carrera de medicina siempre está presente la vocación de servicio y de salvar vidas la vocación médica en definitiva es responder a ese llamado que nos lleva a abrazar esta profesión el llamado a ser útiles a la sociedad un llamado que nos exige y nos obliga a proteger a nuestros pacientes sin duda contar con profesionales coherentes respetuosos y comprometidos por la vida construirá una Argentina mejor gran parte de ello depende de la formación de nuestros alumnos y futuros profesionales de la salud en la carrera hace varios años en misiones me sumé a un gran equipo de trabajo que soñaban que había varias personas que soñaban con la formación de médicos y licenciados en obstetricia entre otras carreras en la provincia de misiones lo primero que recordé fue el juramento hipocrático ya hipócrates el padre de la medicina hace más de 2.500 años nos recordaba el deber médico de no hacer daño de no matar y de defender la vida por más pequeña que sea como se ha escuchado en varias exposiciones en este recinto desde el año 2012 la organización mundial mundial de la salud reflexando el principio primum non nocere de dicho juramento promueve la formación en la seguridad del paciente desde el inicio de la carrera el concepto de formación en la seguridad del paciente planteado por la organización mundial de la salud es el intento consciente de evitar un daño innecesario real o potencial asociado a la atención médica ahora bien el estado argentino a través del ministerio de educación ciencia y tecnología en la resolución 1314 exige a todo centro de altos estudios que desee formar médicos elevados estándares para la acreditación de la carrera cumpliendo con la nómina de actividades profesionales reservadas para el título de médico en ninguna de ellas en ninguna de ellas el título lo habilita a matar es más en el marco de la competencia profesionalismo planteada en la resolución 1314 los alumnos deben cito buscar ante todo mantener la salud del paciente y en la dimensión pensamiento científico investigación los alumnos deben cito utilizar el pensamiento crítico razonamiento crítico medicina basada en la evidencia y la tecnología de la investigación científica en el manejo de la información y abordaje de los problemas médicos sanitarios luego de todos estos días de debate es redundante afirmar que la vida comienza en la concepción si está claro lo que ha demostrado la ciencia lo que nos planteaba Hipócrates como padre de la medicina los nuevos lineamientos de la organización mundial de la salud en la formación de médicos seguros bajo la línea de la seguridad del paciente y todos los estándares planteados por la nación argentina en la formación de competencias del médico señores diputados les pido por favor que nos expliquen cómo vamos a enseñar a nuestros alumnos en la cátedra embriología humana lo maravilloso del desarrollo embrionario toda la ciencia y lo que se ha descubierto detrás de eso cuando más tarde estarán obligados a negar la vida que les consta innegables cómo podremos transmitirles la importancia del rigor científico en cada uno de sus actos cuando el proyecto de ley que se está debatiendo los obligará a ir en contra del saber científico señores diputados cómo podremos transmitirles la importancia de adquirir los conocimientos y las competencias para el adecuado cuidado de una mujer embarazada en cada control obstétrico para que pierda todo sentido ante un aborto voluntario provocado por sus propias manos cómo se imagina en una sala de obstetricia en una habitación con médicos rodeados de alumnos tratando de transmitirles la importancia y el máximo cuidado de esa mujer embarazada y del niño que está por nacer cuando en una habitación contigua le están eliminando a otro niño el mismo equipo médico rodeado de los mismos alumnos ese niño que es tan inocente como el anterior teniendo como resultado un bebé muerto y una madre que sufrirá consecuencias debilitables durante toda la vida esto ya fue demostrado en múltiples experiencias con sólida evidencia científica en ponencias anteriores señor presidente cómo les explicaremos a nuestros alumnos que en un determinado acto médico ya no se procura la salud sino la muerte de un ser humano indefenso también paciente señores diputados tengan en cuenta que se aprueban este proyecto de ley tendremos que enseñarles a los profesionales de salud que existen distintos niveles de pacientes tendremos que enseñarles que la vida se defiende a veces y que otras veces se elimina porque una ley que ni siquiera contempla la objeción de conciencia conciencia ni personal ni institucional los obliga a cometer homicidios como parte de su trabajo en definitiva y para ir terminando señores diputados si ustedes votan a favor de esta ley necesitamos que nos expliquen a todos a todos los que estamos a cargo de la formación médica de este país cómo vamos a hacer en las universidades para educar en contra de la vocación médica y del rigor científico en qué tipo de sociedad nos vamos a convertir si les enseñamos a los futuros profesionales de la salud que no hay que respetar la vida y que hay que matar al ser más indefenso señores diputados Argentina los necesita necesita que en su voto estemos representados todos tanto los que tenemos vos como los que no la tienen Argentina necesita que con su voto se cuiden las dos vidas muchas gracias muchas gracias tiene la palabra la licenciada Alicia Genolet docente investigadora ex vicedecana de la facultad de trabajo social de la universidad nacional de Entre Ríos gracias antes que nada quiero agradecer la invitación a participar en este debate largamente esperado por la sociedad argentina y que viene a dar respuesta a un tema tan relevante y silenciado como es el del aborto soy docente investigadora de la facultad de trabajo social de la universidad nacional de Entre Ríos soy integrante de la campaña desde sus inicios pertenezco a una universidad que en el año 2012 fue una de las primeras que manifestó su apoyo y adhirió al proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo presentado por la campaña nacional frente a un pedido de docentes y estudiantes convencidas que la clandestinidad y penalización del aborto constituye una injusticia social una deuda de la democracia que no permite avanzar en los derechos de las humanas y humanos he pasado gran parte de mi carrera investigando y formando profesionales trabajadores sociales en relación a género adolescentes y derechos sexuales y reproductivos mis aportes en este tema son fruto de investigaciones basadas en datos empíricos y su interpretación desde la perspectiva de género que me llevan a conceptualizar que las adolescentes en situación de pobreza constituyen un grupo que sufre condiciones de triple vulnerabilidad por ser mujeres pobres y adolescentes muchas de ellas quedan embarazadas fruto de desconocimiento y falta de información acerca de su propio cuerpo y de su sexualidad por abusos sexuales intrafamiliares malos tratos que las obligan a abandonar tempranamente su núcleo familiar y ser forzadas por sus parejas a iniciar relaciones sexuales precozmente en el país por año cerca de 3.000 niñas menores de 15 años se convierten en madres y en Entre Ríos según datos del sistema informático perinatal del año 2016 107 niñas fueron madres antes de los 14 años y el 26% de los nacimientos correspondieron a madres adolescentes en su mayoría pobres estos datos impactan constituyen una violación a los derechos humanos por la desigualdad que conllevan niñas que deberían estar estudiando disfrutando de su edad proyectando un futuro deben asumir la maternidad con todo lo que esto implica es materia de preocupación por el riesgo que representa su salud física y emocional y porque a menor edad mayor es la probabilidad de complicaciones en su salud y de tener abortos inseguros esto no es una casualidad ni obra de la naturaleza hay responsables políticos son decisiones que no se priorizan desde el propio estado muchas veces haciéndose eco de planteos morales religiosos obstaculizando políticas preventivas como es la implementación de la educación sexual integral o el desfinanciamiento y ausencia de programas de salud sexual y reproductiva sabemos por experiencias de otros países que de ser implementados integralmente evitarían muertes de personas o mujeres gestantes por aborto por eso es tan importante llegar a este momento y asumir desde el propio Congreso de la Nación la responsabilidad y el compromiso de lograr sancionar este proyecto de ley que fue impulsado por la campaña por el derecho al aborto legal seguro y gratuito que logró representar inquietudes necesidades y demandas de nuestra sociedad en la clara evidencia de una lucha por la vida y decir basta a muertes por aborto porque las adolescentes también pueden decidir que desean para sus vidas si desean o no ser madres frente a situaciones de vulneración de derechos el Estado les debe garantizar este derecho además como ya sabemos las que mueren y sufren las mayores consecuencias en su salud frente a un aborto clandestino son las mujeres y personas gestantes pobres y específicamente las niñas y adolescentes los casos de aborto clandestino e inseguros que terminan en muerte no son registrados en los servicios públicos en Entre Ríos se registran defunciones en general pero no en particular se debe entre otras causas a la penalización del aborto y a su clandestinidad hay un subregistro e invisibilización esto es grave porque no permite visualizar el problema diagnosticarlo y planificar políticas públicas integrales y preventivas además se suman otras razones que lo complejizan entre ellas los mandatos culturales e idealización acerca de la maternidad la cual se considera desvinculada desconectada de la precariedad económica social educativa y de falta de protecciones estatales la discrecionalidad y arbitrariedad en la que se resuelven muchas situaciones donde se judicializan los casos vulnerando derechos ya consagrados y la negación de profesionales atender las interrupciones legales del embarazo expresando objeción de conciencia cuando en la práctica médica privada esta objeción no es tal algunos casos ocurridos en Entre Ríos constituyen ejemplos de lo que no queremos ocurra nunca más voy a citar por haber sido muy resonantes el de un adolescente de 19 años discapacitada violada por un familiar un minuto y una niña de 11 años violada también ambas situaciones en contextos de pobreza estructural no se les reconoció el derecho a interrumpir su embarazo aunque estaban aparadas por el artículo 86 del código penal se justificó lo injustificable pensando a las mujeres como un útero un envase diciendo que la naturaleza es sabia aludiendo a la capacidad biológica de gestar se justificó la violación se presionó a la niña a parir la niña dijo yo quiero volver a ser como antes refiriéndose a su situación anterior pero no fue escuchada por el sistema de salud la justicia y las autoridades políticas por esto debemos despenalizar el aborto porque vulnera los derechos de las mujeres a la salud las criminaliza castiga a aquellas que no tienen medios para hacerlo de manera segura priva a que puedan ejercer la autonomía sobre sus cuerpos y ser libres de tratos inhumanos y crueles pero también debemos legalizarlo para que sea una política pública vivimos en un país democrático y los derechos deben ser garantizados para reducir daños limitar el autoritarismo moral fortalecer la igualdad y construir igualdad muchas gracias por convocarnos y darnos esta oportunidad de reflexionar colectivamente muchas gracias tiene la palabra claudio kruger silva abogado apoderado de la ong unión evangélica de la orn de la argentina muchas gracias un poquito más atrás gracias buenas tardes señor presidente buenas tardes señores diputados representantes de las distintas organizaciones en representación de mi mandante la unión evangélica de la argentina que tiene iglesias en todo el país más de 120 años algunas de ellas el objeto de la institución nuestra es promover la difusión de los principios del cristianismo tanto en sus aplicaciones espirituales y eternas como lo que atañe a la moralidad pública la consolidación de la familia la paz la honestidad y todos aquellos principios del evangelio que contribuyan al mejoramiento social y permitan fortalecer sus instituciones en virtud de ello nuestra institución rechaza el proyecto que se presenta porque no resiste el menor análisis constitucional la constitución de nuestra nación es el rango superior al resto de las leyes que definen el régimen de los derechos y libertades de los ciudadanos y delimita los poderes e instituciones de la organización política el derecho a la vida es preexistente incluso al ordenamiento jurídico ya que el mismo constituye la base para el nacimiento de todos los demás derechos que no estaba explicitado en la constitución de 1853 y que fue incorporado con rango constitucional en 1994 estableciendo el artículo 75 inciso 22 de la carta magna la cual se ha fortalecido y enfatiza la protección del derecho a la vida naciente los tratados que han suscripto a nuestro país establecen entre otras cosas que toda mujer en estado de gravidez así como todo niño nacido dentro o fuera del matrimonio tienen derecho a protección cuidado ayudas especiales de parte del estado antes y después del parto desde la concepción y hasta los 18 años esto debido a su falta de madurez física y mental que deberá estarse al interés superior del niño es decir que puede ser oído respetado sus derechos en el pleno desarrollo personal en ejercicio en su medio familiar social y cultural desde la concepción los derechos fundamentales a la vida a la integridad personal a la vida privada intimidad familiar a la identidad a la salud a la educación creado por ley 26.061 el sistema de protección integral de los derechos de las niñas niños y adolescentes establece un as de procedimientos explícitos que las entidades públicas y privadas deben respetar incluso en los ámbitos judiciales hasta los 18 años nuestro país dejó sentado con relación al artículo 24 de la convención sobre los derechos del niño que establece que las cuestiones vinculadas a planificación familiar atañen a los padres de manera indelegable de acuerdo a los principios éticos y morales de ellos y el estado deberá adoptar las medidas apropiadas para la orientación a los padres y propender a la educación para la paternidad responsable la madre tiene garantizados derechos durante el embarazo el parto y el periodo de lactancia garantizando condiciones dignas y equitativas para el adecuado desarrollo de su embarazo por lo tanto sostenemos que es una falacia sostener la interrupción del embarazo porque está en riesgo la salud social de la madre es decir que quiere decir que hay falta de contención quiere decir que el medio ambiente es nocivo o que tiene problemas económicos y esto demostraría la capacidad del estado para solucionar esta problemática por lo tanto un niño cuyo embarazo es interrumpido en estas condiciones es una persona discriminada esto demuestra que el estado no ha podido solucionar los problemas de la salud social de la madre y de la familia de modo tal que los tratados establecen los derechos y las garantías de los sujetos de esta ley que son de orden público y renunciables no me voy a referir al andamiaje o a la forma en que debe ser visualizado este proyecto a la luz de la constitución debido a que el doctor Cerro ya se explayó muy gráficamente antecesor también en cuanto a la biología dado que mi precesor es el pediatra que también expuso acerca de la importancia de respetar la fecundación del óvulo y la iniciativa de la concepción del niño en el seno materno por lo tanto el bien jurídico protegido por la ley es la vida del feto la persona por nacer es un tercero de la madre no es propiedad de nadie menos del estado por lo tanto no puede hablarse de aborto como de un acto personalísimo de la mujer que se arroga una facultad para decidir sobre la vida de otro es una persona que como tal no es propiedad de nadie y que ya que solo puede ser propietario de las cosas y no de las personas esto está receptado también en los tratados internacionales reiteramos el estado tiene la obligación de garantizar a la madre y al niño los derechos a la libertad a la vida a la integridad física y a la salud como la intimidad y la igualdad frente a la ley es un absurdo jurídico proclamar protección legal antes y después del nacimiento garantizando la supervivencia y el desarrollo del niño con la propuesta sometida a debate que permite la extinción del niño en el seno de la madre embarazada con el agravante que tales prácticas frías y tortuosas son infligidas y descargadas sobre los seres más inocentes débiles e indefensos de la creación nadie puede sostener que abortar es proteger la vida de un niño porque la interrupción del embarazo se concreta eliminando una persona no es un proyecto de persona es una persona sostener que el niño es oído antes de su eliminación no se respetan las garantías del artículo 18 de la constitución que hacen al debido proceso sostener que mediante el aborto se prestan cuidados y asistencias especiales a los niños que experimentan dolores agónicos y prolongados cuando son asocinados mediante el trozamiento sangriento del niño reducción craneal para poder extraerlo succión del contenido intracraniano infiltración de productos químicos letales para quemar el feto sostener que esto es garantizado por el estado significa la incapacidad del estado pero también la posibilidad de abortar de acuerdo a las condiciones económicas en conclusión queremos alzar la voz por los que no tienen voz por aquellos niños que no tienen quien los defienda por los débiles y necesitados para oponer defensa y vallado en defensa y en nombre de aquel niño solo conocido por Dios porque el embrión de él vieron los ojos de aquel que le dio la vida salmo 139 es un salmo escrito hace más de 2.500 años el país dice la madre Teresa Calcuta que acepta el aborto no está enseñando a su pueblo a amar sino a aplicar la violencia para conseguir lo que quiere muchas gracias señor presidente muchas gracias claudio tiene la palabra doctor Rubén Humberto Torres médico actual rector de la universidad y salud y secretario ejecutivo de alasar alianza latinoamericana de salud global perfecto buenas tardes a todos y todas quiero agradecer esta oportunidad de permitirme reflexionar con ustedes sobre un tema tan importante para nuestra sociedad y voy a intentar hacerlo desde la perspectiva de lo que es mi especialidad que es la salud pública y tratar de relacionar como las prescripciones legales impactan y tienen efectos sobre los resultados de la salud pública en la República Argentina cuando una prescripción legal como muy bien se dijo acá y quienes tienen versión sobre el tema que no es mi caso protege un bien determinado como en este caso es la vida cuando se penaliza al aborto como un delito deberíamos usar y lo mencionó el colega de Misiones hace pocos minutos la medicina basada en evidencias para ver cuáles son los efectos de esta protección que la ley pretende dar si lo hacemos desde ese punto de vista como protección de la vida la legislación ha sido claramente un fracaso ha sido claramente un fracaso porque en primer lugar ha generado un aumento de la mortalidad materna y de la morbilidad materna en segundo lugar no ha protegido la vida como tal voy a darles algunas cifras en unos minutos más y además en tercer lugar porque tampoco ha sido útil para desalentar la situación de delito que la ley pretende invocar que es la de provocar nuevos abortos muy bien cuando les decía el tema de este fracaso de la ley respecto de la falta de protección de la vida recuerden ustedes que si nosotros tomamos una larga serie de mortalidad materna en la república argentina aproximadamente entre el 16 y el 18 por ciento de la mortalidad materna está vinculada a situaciones de aborto y estas situaciones de aborto frecuentemente se dan en función de la ilegalidad en que está colocada la situación y que provoca la muerte como se dijo también aquí hace algunos minutos de las mujeres más desprotegidas desde el punto de vista de su acceso a esa actividad y un 24 o 26 por ciento de esa mortalidad materna está vinculado a lo que se llaman causas obstétricas indefinidas esas causas obstétricas indefinidas como muy bien los médicos sabemos están vinculadas a aquellas causas que en muchas ocasiones pueden poner en peligro la vida de la mujer o la salud de la mujer en ocasión de su embarazo o de su parto yo me permito recordar que el artículo 85 y 86 del código penal que además data de casi 100 años atrás plantea tres situaciones dos de las cuales justamente el peligro de vida de la mujer y el peligro en la salud de la mujer están invocados como causa para no penalizar el aborto y muchas de las causas que se describen en las estadísticas como causas obstétricas indefinidas están claramente vinculadas a esta situación peligro de vida o de salud de la mujer por lo tanto desde esa perspectiva evidentemente la legislación que ha penalizado ha sido un fracaso también ha sido un fracaso desde la perspectiva como les decía antes de que genera mortalidad materna uno de los objetivos centrales de un sistema de salud es mejorar las condiciones de salud de la población y hacer que los servicios lleguen en forma equitativa al conjunto de los ciudadanos una de las formas de medir esas condiciones de salud de la población es además de la mortalidad infantil la mortalidad materna me permito recordarles que la Argentina estaba comprometida con los objetivos de desarrollo del milenio a alcanzar una reducción de la mortalidad materna en el año 2015 que la tendría que haber colocado en 13 por cada 100.000 nacidos vivos lamentablemente la cifra que alcanzó o no alcanzó Argentina en ese lapso es tres veces la cifra con la cual se había comprometido y mucha de esa mortalidad está vinculada a las dos causas que les he mencionado anteriormente otra vez si nos volvemos a referir a la herramienta penal la herramienta penal desde esta perspectiva ha sido claramente también un fracaso el otro aspecto que tiene que ver y recién escuchaba a mi antecesor hablando aquí respecto del fracaso de la sociedad o del fracaso del Estado perdón respecto de proteger algunas situaciones de la sociedad que pueden inducir a esta situación realmente una herramienta penal es eficaz cuando repara además en los efectos negativos que esa herramienta penal puede provocar también en esto debo decir que la penalización del aborto ha sido también un fracaso lamentablemente muchas veces han permitido generalizar prácticas contrarias a la ley cosa que no es demasiado importante en un país anómico habitualmente y cuando digo generalizar prácticas contrarias a la ley quienes defienden esta ineptitud del Estado que yo comparto en algunos casos que ha sido inepto han colocado barreras para la aplicación de una ley que está en vigencia que es la ley de salud sexual y procreación responsable evitando la aplicación de las herramientas que esa ley prevé justamente para evitar los embarazos no deseados por lo tanto quiero ser absolutamente claro en esto quienes defendemos la vida no queremos más abortos lo que queremos es menos mortalidad y menos morbilidad de las mujeres muchas gracias muchas gracias Rubén tiene la palabra la doctora María René Carrizo abogada feminista de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre hola muy buenas tardes a todos y todas muchas gracias por la invitación las mujeres y personas con distintas identidades de género y orientaciones sexuales también abortamos en Catamarca en una provincia donde la palabra aborto aparecía escondida discriminada oculta y era pecaminosa hasta hace muy poco pero solamente la palabra porque en los hechos se aborta a pesar de la amenaza penal muchas mujeres catamarqueñas de todas las edades localidades clases sociales y religiones y una parte de la sociedad estamos a favor de la despenalización y la legalización del aborto porque el derecho ya nos pertenece en nuestra provincia se terminó la hipocresía y el ocultamiento el temor al que dirán y a los prejuicios y porque el movimiento de mujeres existe es cada vez más grande más revolucionario e irreversible por ello y siendo parte de este momento histórico quiero aprovechar en esta oportunidad y referirme a la realidad de las mujeres en Catamarca de acuerdo a datos proporcionados por la maternidad provincial ubicada en la capital hay un 15 y 20% de nacimientos vinculados con prácticas de aborto en un total de 3.000 que se registran anualmente la situación da cuenta que 600 mujeres llegan al año al centro asistencial tras haber sufrido un aborto ya sea espontáneo o provocado las cifras señalan que en los últimos años al menos 3 casos se complicaron causando la muerte de una mujer uno en 2007 y dos en 2016 por abortos sépticos una de esas mujeres Nancy Verónica Ibáñez presente en nuestra memoria murió tras someterse a un aborto realizado en una clínica privada en la localidad de Recreo al oeste catamarqueño ciudad a quien el ex obispo Miani ya en 2001 la llamaba la capital del aborto Verónica tenía solo 22 años pagó la práctica abortiva día después se sintió mal pero nunca contó que se había realizado un aborto como no pudo parar la infección tuvo que ser trasladada a la capital donde Verónica sintiéndose morir quebró a último momento su silencio y dijo a los médicos que la atendieron que se había sometido a un aborto de nada puede culpársela a Verónica la dejaron morir en una intervención absurda clandestina y cara la sometieron a la culpa nacida del temor a un juicio moral y a la cárcel ese sentimiento de culpa que aún subsiste en muchas mujeres de nuestra sociedad porque de ser legal la práctica Verónica estaría viva por eso se debe despenalizar y legalizar el aborto ya que como han señalado varios organismos internacionales muchos expertos y expertas en este lugar la penalización resulta discriminatoria pone en riesgo la vida y la salud de las mujeres también es necesaria la legalización el aborto no es solo una cuestión de salud pública sino de justicia social en Catamarca ni siquiera hay un transporte urbano de pasajeros en muchos lugares de nuestro interior donde las mujeres puedan acceder al sistema sanitario solo lo pueden hacer por movilidad propia pagando remises hasta 600 pesos o haciendo dedo en la ruta muchas ciudades como San Antonio Medanitos la puna catamarqueña no tienen cloacas solo la calle principal tiene asfalto la mayoría de las mujeres cobra aguachos subsidios por discapacidad y si tienen la suerte de ser empleados municipales el máximo que ganan es 8 mil pesos según la encuesta permanente de hogares del INDEC la desocupación de las mujeres llega al 8,2% y el desempleo llega al 10,4 todos estos esta realidad el peso de lo cultural el peso de lo clerical que es muy alto y la falta de acceso a la salud igualmente sale a la luz la necesidad de una solución al embarazo no deseado porque muchas veces las mujeres no deseamos los embarazos todo esto trae como consecuencia la búsqueda de soluciones o remedios caseros propios de la cultura popular todavía se usa ramas de perejil diversos tés como de garbanzo jarilla y de vez en cuando algún uso de misoprostol los profesionales de la salud en este recinto que se oponen al aborto no dicen que en el interior de las provincias ni siquiera hay médicos especialistas que prefieren quedarse en los centros urbanos y que esto impide no solo el derecho al acceso a la salud sino también a la anticoncepción e incluso un aborto no punible para que tengan una idea el aborto no punible solo en catamarca se practica en la maternidad provincial que todavía en ese lugar existen objetores de conciencia que no quieren interrumpir el embarazo y prefieren que las mujeres y las niñas se conviertan en madres a pesar de riesgos físicos y emocionales esta realidad no hace más que grabar la situación de las mismas mujeres llevándolas a un abismo de temores y riesgos propios de sus vidas las mujeres de la catamarca profunda generalmente son multíparas familias numerosas de 7 u 8 hijos que dependen de la atención materna la morbid mortalidad que se desprende de estas prácticas abortivas y en algunos casos de intento de aborto acarrean que estos niños y niñas se queden sin el cuidado de su madre perpetuando un círculo vicioso de mayor vulnerabilidad dejan de asistir a la escuela en muchas ocasiones no concurren al hospital de estos niños y niñas huérfanos en este recinto no se dice nada solo se habla de fetos lamentablemente las mujeres en el interior profundo de nuestra Argentina no tienen oportunidades reales de desarrollarse como personas ni como mujeres en pleno uso de sus derechos para decidir sobre sus cuerpos y sobre la vida que quieren llevar el machismo férreo sumado a una presión clerical está mucho más arraigado que en las grandes urbes con una diferencia fundamental entre una mujer de la capital y del interior que hace que ante un caso de aborto se la juzgue y si sobrevive que pidan cárcel como dice Bell Hooks las mujeres pobres y de clase trabajadora pierden el acceso al aborto cuando el gobierno no financia la salud sexual y las mujeres con privilegio de clase no sienten ninguna amenaza cuando el acceso al aborto es a cambio de una suma de dinero porque sigue estando a su alcance pero la mayoría de las mujeres en Catamarca no tiene ese poder sin el derecho al aborto legal seguro y gratuito perderán el control sobre sus cuerpos ninguna mujer o persona gestante puede estar siempre excluida de las políticas públicas ni de la provincia de Buenos Aires ni de Catamarca Belén Tinogasto Fiambalá un minuto para terminar pertenezco a la Liga Argentina por los derechos del hombre una organización que desde 1937 luchamos en defensa de presos y presas políticas torturados y torturadas de todos los gobiernos y luchamos por los valores democráticos y humanistas y en ese contexto exigimos protección total para nuestras mujeres todos los días y cuando deciden sobre su cuerpo hemos venido escuchando en varias jornadas muchas personas antiderechos que nos abrumaron con su discurso de universalidad de los derechos humanos y que ahora recién habilitada esta discusión dicen que hay que defender esos derechos son unos hipócritas porque no están en ninguna marcha como nosotras no están en las cárceles ni están en las calles nosotras estamos con las madres y con las abuelas diputados y diputadas los derechos sexuales y reproductivos deben permanecer en el centro de nuestra agenda si las mujeres no tenemos el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos nos arriesgamos a ceder derechos en el resto de los ámbitos de nuestra vida por eso la lucha por los derechos humanos es también la lucha por la liberación de nuestros cuerpos muchas gracias educación sexual para decidir anticonceptivos para no abortar aborto legal para no morir muchas gracias María tiene la palabra la licenciada Claudia Fontanesi licenciada en trabajo social y activista en el movimiento de mujeres buenas tardes a todas y a todos agradecer la oportunidad de poder hablar en esta comisión en un momento histórico para la lucha de las mujeres y también en un mes convulsionado para la historia de nuestro país porque ha sido un mes de revoluciones quisiera expresar manifestar representar ser la voz gritar a todas y a cada una de las que están en las calles en las escuelas en sus casas en sus trabajos en las resistencias cotidianas en las rebeldías y organizaciones colectivas gremiales sociales políticas estudiantiles aquellas que generaron y que generamos las condiciones necesarias para discutir la legalización y despenalización del aborto en el Congreso nada nos fue regalado cada uno de los derechos ganados nos costó cuerpos vidas destratos tratos energías místicas sororidad organización desorganización acuerdos diferencias y abrazos quisiera ser presentes y traer desde la historia a tantas a otras a todas a muchas en esta presentación igual voy a mencionar al movimiento de mujeres córdoba a la corriente 8 de marzo a huellas feministas a las colectivas feministas a las encuentreras a las militantes de la campaña por el aborto legal seguro y gratuito a las socorristas a las que se referencian referenciamos en el colectivo ni una menos a cada una y a todas las que se identifican o nos identificamos desde distintas trayectorias sociales ambientales políticas institucionales sindicales profesionales que nos ambullimos y somos parte de esta marea histórica e imparable reivindicar que mañana es otro aniversario de la revolución de mayo donde las y los criollos y criollas reclamaban libertad autonomía soberanía protección de la producción y las manufacturas abriendo el camino hacia la independencia del poder español a días además del centenario de otra revolución denominada reforma universitaria que en una línea de tiempo cuestionaba la ilustración de ricos y poderosos el poder autoritario y clasista de la universidad nacional de Córdoba a horas de conmemorarse otro aniversario del cordobazo por reclamo de justicia social determinar con la persecución el encarcelamiento y la represión revolución popular que derrocara a una dictadura y acá quisiera detenerme un momento para recuperar visibilizar a las mujeres que estuvimos que fuimos parte de ese momento con esfuerzo colectivo dimos cuenta de nuestra participación en esa gesta a través de la elaboración del libro las mujeres desde el cordobazo hasta nuestros días en el año 2006 en el que se reconstruyen enredan y conjugan relatos de compañeras hermanas amigas cómplices y su participación en ese hito de la historia del país y Latinoamérica donde se inscriben relatos de la vida cotidiana política sindical y territorial de esas mujeres de nosotras las mujeres en una dialéctica entre lo personal y lo público conjurando emancipando emancipándose y emancipándonos en estas páginas en esas líneas en esas trayectorias de vida se expresan las experiencias de los abortos porque sin ser el eje principal el aborto ha sido y es parte de nuestros relatos históricos de vida en Córdoba en esa Córdoba se entremezclan el viborazo el navarrazo pero también hay una Córdoba de Tosco y el gobierno popular de Obregón Cano y Atilio López en esos contextos se movió y se mueve la Córdoba de las campanas que resuenan al unísono pero que no apagan las voces de las cientos de las miles de mujeres que se expresaron el último 8 de marzo efectuando un paro y reclamando aborto legal ya la de la sagrada familia elitista conservadora y tradicional y en esa trilogía la justicia misógena patriarcal y heterosexista en esas disputas de proyectos en esas disputas de fuerzas las mujeres nos organizamos tramamos complicidades nos movilizamos luchamos por nuestros derechos para transformar y transformarnos en esta provincia que fuera parte y traccionar el segundo y vigésimo segundo encuentro nacional de mujeres la Córdoba del acuerdo para el lanzamiento de la campaña nacional por el aborto legal seguro y gratuito la Córdoba que hace 6 años se ve limitada a implementar el aborto no punible por medidas judiciales desplegadas por grupos fundamentalistas religiosos locales y parece que es más fácil entender y temer a los grupos fundamentalistas orientales sin darnos cuenta del funcionamiento de los propios y a pesar y a pesar de eso en esta ciudad en esa provincia las mujeres abortamos las mujeres nos acompañamos las mujeres nos bancamos nos solidarizamos asesoramos generosamente la Córdoba de cuerpas que ya no están pero que persisten como la querida Idilia Palacín o la inolvidable María Inés Manciotti en la lucha por el acceso a derechos sexuales y reproductivos a esos grupos fundamentalistas le peleamos la modificación de la ley de procreación responsable que solo habilitara los métodos comportamentales alineados a la idea de lo natural a los mismos grupos le peleamos en el 2006 una ley para prevenir la violencia hacia nosotras la Córdoba que propone subsidiar a las mujeres violadas para que no interrumpan sus embarazos y la Córdoba que aprueba legalizar el aborto en un 65% adquiriendo relieve este porcentaje ya que expresa a los públicos débiles la Córdoba con el cordobesismo que hipócritamente dice estar a favor de la vida compartiendo la colonización y la apropiación y el vaciamiento de las palabras que expresan ideologías de los y las antiderechos y en casi 20 años lleva 60 niños muertos por la política del gatillo fácil en esa Córdoba nosotras parimos parimos personas sujetos sujetas individuales colectivas sueños deseos identidades proyectos familias trabajos escenarios organizaciones utopías horizontes alegrías esperanzas rebeldías revoluciones disidencias procesos y también en esa Córdoba abordamos gracias muchas gracias tiene la palabra el doctor Eduardo Fernández Mendía juez en el Supremo Tribunal de Justicia de la provincia de La Pampa de la provincia ¿no? Bueno, buenas tardes a todos, como se dijo, soy juez en el Superior Tribunal de Justicia de La Pampa hace 35 años que soy juez, y lo primero que quiero decir, no desde mi condición de abogado o juez, es que en el Código Penal existen más de 200 y pico figuras que están penalizadas, y sin embargo, en ninguno de los casos por estar penalizados bajo el crimen o el hurto, están llenas las cárceles de por todo tipo de delitos, con lo cual el abolicionismo no significa que vaya a bajar ningún tipo de delitos. Eso quiero que quede claro, porque realmente si despenalizamos el hurto, el robo y el homicidio, no creo que pueda bajarse esa cantidad. Creo que esa es la primera regla lógica. El tema de la despenalización, quiero abordarlo desde la interdisciplina científica, no desde la tertulia de café ni del libre pensamiento. Decía el filósofo Foucault que somos herederos de una tradición greco-romana que se llamaba parresía, que nos obligaba a hablar la verdad con sensatez, con fraqueza y con seriedad. Vivimos una etapa que se llama la modernidad líquida, en la cual el hombre realmente no tiene la razón debilitada y en la cual más que razón le suceden intereses personales o pulsiones también personales. Habla en base a intereses particulares que son muy legítimos y muy personales. Yo recuerdo siempre esa frase muy terrible de John Paul Sartre que decía, el prójimo es mi infierno. Lo decía porque la verdad del prójimo limitaba su verdad. Y por eso creo que tenemos que dar un paso mucho más grande que es a entender el discurso de todos y después de llegar a una síntesis. La verdad no se transmite por la opinión. Platón nos recordaba que la opinión es el grado más bajo del conocimiento. La verdad se transmite a través de los conocimientos serios científicos que se llamaban ante el epísteme y la opinión es muy atendible pero realmente no tiene la certeza que necesitamos. Como jueces, cuando queremos llegar a la verdad, porque solo no podemos con el derecho, ¿a qué acudimos? Acudimos a testigos veraces, a expertos y con todo ese aporte de realidad y de verdad, podemos llegar a conclusiones, digamos, que sean de certeza. Y justamente para eso utilizamos la dialéctica, que es la que le pido que también se tenga en cuenta en la legislación, que es la ciencia que jerarquiza cada una de las disciplinas para llegar al silogismo que tenemos que utilizar. Y los jueces hemos descubierto a partir de las convenciones que tenemos que escuchar a las víctimas, es una obligación convencional. En este caso me pregunto cómo lo podríamos hacer, porque desde ya me adelanto mi opinión contraria a la despenalización. Pero tampoco quiero ninguna mujer presa porque realmente creo que es un tema cultural que tenemos que resolver entre todos, porque ya le digo, la penalización no resuelve nada, como no ha resuelto ningún tipo de delito. Por eso es necesario acudir a la ciencia, la embriología molecular, la biología molecular, la genética, todas esas ciencias son las que tienen que dar respuesta al legislador. Quiero decir que si tenemos que poner en la balanza el tema, por ejemplo, de la libertad sexual, el derecho a decidir, la libre disposición del cuerpo y en otro platillo la vida del feto, creo que estamos usando una balanza cínica, aunque nos duela. Es una balanza cínica, porque estamos suprimiendo una vida para poder gozar de otros derechos que son legítimos. Los tres son legítimos en la mujer. Pero por eso tenemos que cambiar culturalmente para ver cómo preservamos los dos. Si triunfa el derecho a decidir el homicidio porque hay interrupción, no hay interrupción, sino muerte, supongamos en el podio de los triunfadores de las tres libertades, va a quedar justamente el perdedor que es el niño por nacer. Se habla mucho de la proporcionalidad. Y acá creo, me recordaron, porque entre la vida entera de la madre y una vida proporcional de la mujer, perdón, del feto, creo que hay una incoherencia como la que tuvo Nesta hace muchos años cuando dijo que los retornos o las coimas, si no pasaban del 3%, no eran inmorales. Creo que eso por sí solo está hablando de que realmente tenemos que ser serios en los... Y en cuanto a la autonomía del cuerpo, por el cual puedo extirpar eso no querido, que Dios o la naturaleza confirió a la dignidad de la mujer, es una falacia argumental que rompe el contrato social, no sólo en lo constitucional, legal o convencional, sino licuando los postulados en el preámbulo que hablan de, nos pide razón y justicia. Esto, aunque no lo creamos, es un neomaltusianismo del nuevo orden mundial que tolera el crecimiento demográfico animal, pero con un ambientalismo hipócrita y estamos postulando la supresión de la vida por el ejercicio de otras libertades. Yo por eso, y para que no tengan una visión religiosa de este tema, invoco la lectura del veto de Tabaré Vázquez, un presidente uruguayo, socialista, agnóstico, que vetó la ley porque diciendo que era innegable que se estaba matando gente. Y vetó, más allá que después Uruguay, por la cuestión del número, insistió en el proyecto y logró ese resultado. Es una vergüenza que cuidemos, los pingüinos empetrolados o las maras patagónicas, nos preocupemos por eso, pero realmente no nos preocupemos de los niños por nacer. Eso realmente es una falacia que no sé cómo se puede resolver. Es decir, si vamos a lograr de que por la mayoría se dicte una ley antinatural, tenían razones, he dicho, que dice, comamos estiércol, millones de moscas no pueden estar equivocadas. Hemos avanzado muy lentamente en la protección de la mujer por todo tipo de abuso y violencia. Y ellas se lo han ganado con sus luchas. Por eso mismo, no seamos incoherentes que en nombre de libertades corporales y mentales muy legítimas, legitimemos crímenes de los niños que eran llamados juntos a los ancianos los únicos privilegiados de esta patria. Nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias. Convocamos ahora a Adriana Eloisa Díaz, comunicadora social, docente, diputada provincial, presidenta del Partido Intransigente de la República Argentina. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Hoy estamos ya prácticamente en una de las últimas jornadas, en el tramo final de estas audiencias informativas y desde nuestro punto de vista, en todas las posiciones a favor del tratamiento de la ley y a favor de la aprobación de la ley, desde todos los aspectos que se han abordado aquí en todas estas jornadas, ha sido la verdad que muy acabada en todas las aristas. política, jurídica, económica, social, de salud pública. Digo esto porque la perspectiva que podamos aportar seguramente va a redundar en alguno de esos aspectos. presido, como mujer, hace pocos meses el Partido Intransigente de la República Argentina. Quiero que sepan las legisladoras y legisladores cuál es nuestra postura como partido. Es a favor de la vida. Es a favor de este proyecto de ley que ha aportado la campaña nacional, precisamente porque defendemos la vida, pero también soy catamarqueña y además soy catamarqueña de una provincia del interior, de una provincia que ha sido descripta una situación, las situaciones que pasamos hace un par de intervenciones atrás y entonces desde ese lugar quiero decir también que las decisiones que tomen nuestros legisladores y legisladoras sean teniendo en cuenta las realidades de todo el territorio nacional y las posibilidades de las provincias y los municipios para llevar adelante lo que piensan y lo que proponen. Porque no es lo mismo, no es lo mismo legislar y presupuestar para la ciudad de Buenos Aires que para las provincias del interior o del país. Y digo esto porque muchas mujeres, sobre todo niñas, adolescentes de nuestras provincias del noroeste argentino, están totalmente desamparadas. Además, lo que puede hacer el Estado es una gota en el desierto y que lo hace, pero es una gota en el desierto prácticamente ante tanta demanda de protección y de necesidad precisamente de promover sus derechos como mujeres que son vulnerabilizadas permanentemente, constantemente. Las mujeres vulnerabilizadas, las mujeres pobres, ya se ha dicho aquí hasta el hartazgo, parecería casi una falta hacia nuestra conciencia no volver a decirlo. Las mujeres pobres son las que sufren las consecuencias y las pagan con su vida o las pagan con mutilaciones. Miren, hace no tantos años, al comienzo de la vida democrática, en este recinto, en el Congreso Nacional, se debatía una ley que también tenía que ver con la vida en sociedad de los hombres y mujeres argentinos, que era la ley del divorcio vincular. Los mismos argumentos que hoy aparecen para ponerse en contra, aquella vez son los mismos de hoy. Y no podemos dejar de marcar y de decir que la gran responsabilidad que tienen la institución Iglesia Católica y otras iglesias en esto es central. Y lo digo porque en los pueblos, en las comunidades y en las provincias como la que yo soy parte y en la que vivo todos los días, la influencia y la relación con el poder es de igual a igual, en términos políticos, en términos económicos y, en definitiva, en términos de poder. Y si estas instituciones, que son instituciones de la sociedad, no permiten o ponen trabas para que se avance con la educación sexual integral, para que se avance con la información, entonces, imagínense, cada día una piedra más y en nuestras sociedades eso es muy fuerte, es muy influyente. Quiero decir también que sí, hubo otro debate histórico como este, pero fue en 1921. Es necesario, el mundo ha cambiado, la sociedad ha cambiado, este Congreso ha cambiado, hoy hay un tercio de mujeres representadas acá y dentro de un año tendrán garantizado la mitad las mujeres. Eso ha cambiado. Entonces, tenemos que poder legislar para una vida más justa y más equitativa, para todos y todas y sobre todo para las mujeres. Finalmente, hemos estado viendo las propuestas, hay otras iniciativas que han sido presentadas en este cuerpo y a nosotros nos llaman la atención y pedimos que se las mire, que se las revise con atención, porque hay algunas que hacen aportes, pero otras que consideramos que hacen limitaciones. Y la verdad que no quiero dejar pasar esta oportunidad para observarlo. A nuestro criterio, los puntos centrales de algunas de las restricciones que proponen otras iniciativas, además, aparte, digo, de la campaña, son tres. Primero, hablan algunos de la obligatoriedad de que equipos interdisciplinarios se entrevisten, acompañen a la mujer en el momento que solicite la interrupción del embarazo, durante unos días de reflexión, etc. Miren, esto se podrá llevar a cabo en la Ciudad de Buenos Aires, en algunos puntos de la provincia de Buenos Aires, pero en provincias como las que yo resido o en cualquier otra de las provincias del interior, realmente es muy difícil que existan equipos interdisciplinarios que se puedan constituir en todo el territorio provincial. En segundo punto, que también observamos esto del privilegio en la objeción de conciencia por parte de los médicos profesionales. Ahí le dejamos abierta una puerta de nuevo a la Corporación de Salud y a las iglesias para que intervengan y, en definitiva, sigan poniendo trabas al acceso real a la práctica. Y, por último, esto de tratar de limitar a las adolescentes su derecho a decidir sobre su propio cuerpo, su propia vida. En definitiva, legisladores y legisladoras, desde el partido intransigente que represento, desde la provincia de Catamarca, de la que yo soy coterránea, desde la defensora y militancia en los derechos humanos, desde este espacio político y social, como dije, adherimos totalmente al proyecto de interrupción voluntaria del embarazo y anhelamos que este debate se continúe de la manera más seria posible, sin los golpes bajos, a lo que hemos estado viendo durante todas estas jornadas, sin agresiones y que realmente se legisle en pos de la equidad, de la justicia y del bien para todos y todas. Porque para eso existe el Congreso de la Nación, para pensar en todos y no solamente en las cuestiones particulares que tienen que ver con la vida íntima, que son las creencias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Convocamos a Karen Kravitz, abogada y mediadora coordinadora general de incidencia política de unidad aprobida, sede Mendoza. Buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad. La verdad voy a ser totalmente sincera. Le di a este discurso más o menos unas 47 vueltas, porque la verdad que con tantas exposiciones, ¿cuántas dijeron? Como más de 600. En tantas exposiciones, la verdad que no es mi intención repetir argumentos ni repetir números que ya se han estado diciendo. Pero sí recalcar algo que creo que poco se ha dicho, que es que tenemos todos varios puntos en común. Y no me maten. Sí, tenemos varios puntos en común. Fíjense. Necesitamos todos una respuesta del Estado ante esta problemática. Todos queremos el tema de la real liberación de la mujer. No queremos, nadie quiere, no es cierto, la mortalidad materna. Nadie quiere que aumenten estos números. Y por sobre todas las cosas, nadie quiere el aborto. Nadie quiere llegar a esa situación. Nadie va feliz a hacerse un aborto. Es una situación triste, traumática, compleja, y creo que en ese punto todos estamos de acuerdo. Entonces, lo que uno lleva a preguntarse es, ¿realmente la legalización va a ser lo que solucione este problema? Para eso contamos entonces con la experiencia de aquellos países que ya llevan la legalización, no es cierto, hace más de 40 años. Y ya varios depositores han explicado cómo, no solamente que el número de abortos aumentó, sino que además este se banaliza, no es cierto, va a terminar tratándose como un anticonceptivo más. La clandestinidad tampoco es que haya sido abolida. Los primeros que son abortados son aquellos niños, no es cierto, con alguna malformación fetal, no es cierto, con alguna enfermedad o alguna discapacidad. Es decir, ¿el problema realmente se soluciona con esto? Ustedes me dirán, bueno, pará, no queremos nosotros estas consecuencias, pero sí lo que queremos hacer es que un aborto clandestino pase a ser seguro, cosa que las mujeres no mueran. Y sin embargo, si nosotros también vemos las causas en los países, sobre todo en el mundo del occidente, ¿no? En los países donde se ha legalizado, también hay varios depositores que lo han explicado, vemos que esa era la estrategia. Es decir, yo hago creer que con la legalización voy a pasar de la clandestinidad a la seguridad, pero en realidad lo que está detrás de ello es un control de natalidad. Es decir, yo necesito tener recursos económicos para mí, para ello lo que voy a necesitar es controlar la cantidad de población. Y para poder controlar la cantidad de población necesito el aborto, y no solamente necesito el aborto, necesito que las mujeres por propia voluntad quieran el aborto y estén en contra de la familia. Entonces, ¿qué quiero decirles y contarles con todo esto? Que vieron los argumentos más fuertes y que incluso se siguen repitiendo hasta el día de hoy, ha quedado demostrado, por ejemplo, que no hay 500.000 abortos por año. No se mueren miles de mujeres por este tema. No es la principal causa de mortalidad materna. Entonces, esto no es una cuestión de, ah, te gané el argumento, no te lo gané, ganamos el debate. No. Sino que, ¿quién les dijo esos argumentos? ¿Quién les dio esos datos que no son acordes a la realidad? Y no solamente quién, sino por qué. Es decir, un fin que es legítimo, que es digno de defensa, necesita falsear datos de la realidad para poder ser sostenido, para poder ser defendido. Yo creo que no. Yo creo que con la verdad basta y sobra. Para que algo sea digno de defensa. Entonces, me parece que el foco, podríamos hacerlo, en aquellos puntos que sí tenemos en común. Ya varios expositores, ¿no es cierto?, que me han antecedido, ya lo decían. Decimos, nosotros queremos reducir, ¿no es cierto?, la mortalidad materna. Y también ha quedado demostrado en otros países cómo no tiene nada que ver la reducción de la tasa de mortalidad con la legalización del aborto, sino con la mejora de políticas públicas, el mejor acceso a los servicios de salud. Y esto sí lo quiero leer porque realmente lo vale. ¿Cómo nosotros podemos favorecer este tipo de medidas? El tema de la educación sexual o la correcta, educación sexual, eso también estamos de acuerdo. Ayudando a las madres que sufren, mejorando entonces el acceso a los servicios, brindando planes nutricionales a los niños, grupos de trabajo social incentivándolos, dando facilidades para que las jóvenes embarazadas puedan seguir una carrera universitaria. Y acá, me sincero, en su momento yo también estaba a favor del aborto, en su momento cuando tenía 18 años y yo decía, bueno, yo quiero seguir estudiando, ¿cómo voy a hacer para seguir estudiando con un hijo? Y lo que vemos en la experiencia es esto, es cómo las mujeres, no es que el problema sea el niño en sí mismo, sino un montón de circunstancias que rodean. Cuando esas circunstancias y esos problemas se van resolviendo, cuando la mujer por sí sola decide continuar. ¿Cuántas veces hemos hablado de mejorar el sistema de adopción? ¿Cuántos niños que podrían tener su familia? ¿Y cuántos padres que están deseando con todo su ser poder tener una familia y tener un hijo? Y si alguna ha estado en esta situación, me podrá entender, no sos una mala madre o no sos una mala persona por dar a tu hijo en adopción. No sos una mala persona, sos una mujer valiente. Entonces, cuando vamos a entender que un embarazo no es un problema, no es algo que me tengo que quitar de encima, no es un problema o un obstáculo, no hay obstáculo para que nosotras no podamos seguir adelante y cumplir con nuestros objetivos. Y ustedes me verán, bueno, no tengo muchísimos años, pero sí algo que la vida me ha enseñado es que no hay motivo para darse por vencido. No hay motivo para darse por vencido. y lejos de ser un obstáculo, es una oportunidad para yo autodesafiarme, para demostrarme que soy capaz de lograr todo lo que me propongas. Entonces, yo creo que el punto está aquí. Yo creo que el punto, en vez de estar discutiendo, es encontrar las coincidencias y poder velar por ellas. ¿Se han dado cuenta de la intolerancia que se vive actualmente? Y déjenme seguirle siendo sincera. Una Argentina dividida en estos temas, una legislatura dividida en estos temas no avanza. Esta Argentina no avanza. Entonces, nosotros aquí tenemos dos opciones. O legalizamos el aborto, como lo han hecho varios países, ¿no es cierto? Y lo que vamos a hacer es volver a tener, ¿no es cierto?, las mismas consecuencias que ellos hacen. O, como Argentina, podemos marcar la diferencia. Podemos ser incluso hasta pioneras y ejemplo en el mundo de cómo es superar estas barreras de intolerancia y darnos cuenta que, uy, sí, quiero la política que me favorezca las condiciones de pobreza. Quiero políticas, ¿no es cierto?, que le den una oportunidad a la mujer. Una mujer no necesita un puesto jerárquico, ¿no es cierto?, o demasiados recursos. Denle solamente una oportunidad, denle solamente un tiempo, denle solamente un espacio a la mujer y solamente ella, por sus propias fuerzas, va a poder salir adelante. Eso es lo que necesitamos. Ese es el empoderamiento de la mujer. No es darle una facilidad para que evada una presunta dificultad, sino que es darle una herramienta para que enfrente esa dificultad. Y no solamente que la enfrente, sino que salga adelante. Creo que en Argentina, y de esto también soy una convencida, tenemos todo para poder llevar políticas así. Y me parece que ahí es donde tenemos que hacer foco. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Antes de darle la palabra al próximo orador, oradora en realidad, quiero dejar aclarado algo respecto al rol que tenemos las autoridades de las cuatro comisiones que intervieron en este debate. No solamente nosotros estamos acá sentados para anunciar quién es el próximo orador y anunciar el tiempo. En el marco de este debate hay un montón de cosas que hay que ir resolviendo a minuto a minuto, desde el orden, los oradores que nos piden que quieren tener que viajar, hasta cuestiones que tienen que ver con la tecnología, como pasó hoy con el video. Un montón de cuestiones que las conversamos mientras quizás en un momento un orador está exponiendo. Por lo tanto, quiero dejar esto aclarado para que ningún orador sienta de que mientras se está exponiendo nosotros no estamos escuchándolos. Pero por supuesto, la idea es que puedan escuchar todos, no solamente las autoridades, y que nosotros podamos resolver cualquier cuestión que se redice acá para que este debate salga lo mejor posible, como lo venimos haciendo ya desde hace 12 jornadas. Nada más que eso, dejarlo aclarado. Bueno, y ahora voy a presentar a Andrea González, que es docente, socorristas en red, miembro de la campaña por derecho al aborto seguro, legal y gratuito. Buenas tardes. Mi nombre es Andrea González, soy docente, trabajo en un instituto de formación docente en el Bolsón Río Negro. Soy también comunicadora popular feminista en una radio comunitaria, FM Alas. Pero por sobre todo, vengo aquí, desde mi experiencia, en el Socorro Rosa Comar Candina, que forma parte de Socorristas en Red en la campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Estoy aquí para dar cuenta de la experiencia transitada acompañando a mujeres a abortar, para mostrar cuáles son las limitaciones y los obstáculos de lo que significa mantener la legalidad del aborto por causales. La Comarca Andina, el lugar en el que vivo y trabajo hace 27 años, reúne las localidades de la cordillera de Río Negro y Chubut, dos provincias que tienen leyes propias, la 4796-12 y la 15-4-10, respectivamente, en consonancia con el fallo FAL, y que tienen por objeto la regulación y el control de la atención sanitaria en casos de abortos no punibles. A pesar de contar con ellas, no alcanzan para contemplar las situaciones que se presentan respecto del derecho a la salud sexual, reproductiva y no reproductiva de las personas con capacidad de gestar. Como formadora de formadores, hablamos de aborto en mis clases. Enseño que el aborto es un contenido de enseñanza, la problemática del aborto como problema ético, de salud pública, moral, social, cultural y jurídica, tal como lo indican los lineamientos curriculares para la educación sexual integral, aprobados en 2008 en su página 33. Enseño que la interrupción legal del embarazo es un derecho en nuestro país, convencida de que así lo es, pero convencida también de que el acceso a este no es posible para todos los casos o todas las niñas, jóvenes o mujeres que así lo requieran. Por eso, como socorristas, hemos diseñado una pedagogía de saberes colectivos, acompañamientos, redes, viajes, traslados, para estirar este derecho, porque no alcanza. Y nos dimos cuenta que no alcanzaba cuando antes del fallo FAL, en el año 2010, una joven de 17 años solicitó un aborto no punible, denunciando haber sido violada en reiteradas ocasiones por su padrastro y su tío. El servicio de ginecología del Hospital del Bolsón, de ese entonces, se declaró en su totalidad como objetor de conciencia y se judicializó la práctica. En este caso, procedimientos y protocolos institucionales no fueron puestos a disposición, inhibiendo posibilidades concretas de atención pertinente y al acceso de este derecho. El juez, que autorizó la práctica para posibilitar y acelerar esta resolución, ratificó en su fallo lo innecesario de la intervención judicial. Y una vez resuelta, la Defensoría, en representación del naziturus, y no de la joven, pidió la nulidad de la sentencia del juez. La Cámara le hizo lugar y giró la nulidad al Hospital de Bariloche, encargado de resolver el aborto no punible, como medida leccionadora. Esta situación finalmente dio origen al fallo superior del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, que resolvió a favor de lo actuado por el juez Martín Lozada. Pero luego del fallo fal y del protocolo ILE de 2015, tampoco alcanzaba. Nos dimos cuenta cuando nos encontramos con Juana, vamos a llamarla así, quien llamó a la línea telefónica de la comarca para pedir información cuidada y segura. En el encuentro cara a cara con Juana, una mujer policía, le informamos, entre otras cosas, que tenía derecho a una interrupción legal del embarazo. Juana nos dijo, será para otras. No es una posibilidad para mí. Apenas ponga un pie para solicitar un aborto en el hospital, que queda al lado de la comisaría, me quedo sin trabajo al otro día. Una ingeniería de viajes y cuidados hicieron falta para que Juana pudiera abortar y no fuera expulsada de la fuerza. Porque sí, todos le sabemos, las mujeres policías también abortan en este país. Y lo supimos aún más cuando el sábado 20 de mayo de 2017, una mujer de Rosario escribió a nuestro Facebook, pidiendo ayuda y acompañamiento para su hija de 17 años y su nieta de 6 meses, viviendo en el Bolsón. Al comunicarnos con ella, la muchacha ya había concurrido al hospital, derivada desde un centro de salud. La ecografía realizada indicaba 20,5 semanas. Los servicios de trabajo social y salud mental del hospital comenzaron a averiguar dónde, cómo y quién resolvería la derivación para realizar la práctica. Por la cantidad de semanas de gestación, el Ministerio de Salud de la provincia solicitó, según el director del hospital, un informe de especialistas, entre comillas. Ante la inminente obstaculización, realizamos la denuncia ante el Servicio de Protección de Derechos y asistimos con la abogada del servicio al hospital. La médica encargada de este informe abrió un carnet de control del embarazo, le hizo escuchar los latidos, le sugirió a la joven que aguante un poco más, entre comillas, y que lo den adopción, entre otros dichos torturantes para la situación. Sin ninguna respuesta favorable y ante la violencia obstétrica institucional recibida, nos comunicamos con la red de profesionales por el derecho a decidir, y es el hospital de Esquel quien termina resolviendo la interrupción legal del embarazo. El traslado se realiza con la camioneta del Servicio de Protección de Derechos ante la negativa de una ambulancia desde el hospital que aduce no poder realizar derivaciones entre provincias. La situación da cúmulo de las violencias que tuvo que atravesar la joven para poder hacer uso de este derecho, sumadas a las que ya transitaba. Pensemos que esta adolescente es madre a cargo de una hija, no estaba escolarizada desde hacía más de dos años, su pareja se había suicidado hacía muy poco, no tenía sustento propio para ella, para su hija de seis meses, ni domicilio, ni trabajo. Es decir, a la ausencia del Estado para garantizar su supervivencia y la de su hija, se sumó la negación de la interrupción legal del embarazo poniendo en riesgo su vida. Un minuto. Hicimos y acompañamos las denuncias que constan en la CNAF, Secretaría de Estado, Ninies y Adolescencia del Bolsón, sin respuesta aún todavía. Por eso necesitamos la legalización y despenalización de la práctica. En este país, parir es un derecho. Abortar también debe serlo. Para nosotras ya lo está haciendo gracias a las redes que hemos sabido tejer. Y esto no tiene vuelta atrás. Tenemos una ley de parto respetado. Queremos una ley que respete nuestros abortos porque hemos sabido construir y compartir el derecho a la desobediencia como contrapedagogía de la crueldad, como nos lo enseñó la antropóloga Rita Segato en nuestra sexta plenario nacional. Recuperamos colectivamente ese derecho expropiado por el Estado, interpelando las hegemonías médicas y disputando sentidos a la narrativa estatal y la reglamentación. Las complejidades tejidas entre nosotras nos salvan y nos apoderan. En cada acompañamiento conjuramos el poder de sentirnos libres. Nosotras acompañamos la intemperie de la clandestinidad. Les pedimos a ustedes, diputados y diputadas, que legislen para que el Estado deje de producir esa intemperie. Tienen esa oportunidad. Muchas gracias, Andrea. Tiene la palabra el doctor Daniel Antonio Salica, médico cirujano por la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba. Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias. Soy Daniel Salica, doctor en medicina, profesor titular de clínica médica por concurso de la Universidad Nacional de Córdoba, especialista en medicina interna y con especialización en osteología y metabolismo mineral en la Universidad de París. Llevo 40 años de ejercicio en la profesión, en diferentes niveles de complejidad asistencial, tanto a nivel público como privado y también con numerosas actividades comunitarias. en Argentina y en otros países, incluidos aquellos en donde está legalizado el aborto. Desde esta formación y experiencia voy a exponer. La vida de todo ser humano vale y constituye la verdadera razón y sentido de la medicina desde sus inicios. En el momento de la fecundación se origina un nuevo ser humano, único e irrepetible, desde los cuatro millones de años que lleva la vida humana en el planeta, irrepetible. En el momento de la fecundación comienza a funcionar desde cero su propio reloj genético. Se trata de un ser humano nuevo, tan nuevo que tiene su propia edad a partir de este instante y no la edad de su madre ni la de su padre. Y es un ser humano distinto a su madre, como lo demuestran su identidad genómica y los procedimientos diagnósticos o terapéuticos que se realizan en la embarazada y los complejas operaciones realizadas en el niño en el seno materno tratado como a un paciente distinto a su madre. Desde la fecundación, el embrión siempre pertenece a la especie humana, como lo demuestran su identidad genómica y las técnicas de reproducción asistida humana que trabajan con embriones humanos desde cigoto. El embrión humano percibe sonidos, olores, sabores, tiene movimiento, ríe y sufre. Tiene sensibilidad mucho antes de las 12 semanas. Alange Dotal de Lincern Francia demuestra la presencia de conexiones nerviosas desde tempranos momentos embrionarios. En ese embrión humano que ya tiene sensibilidad se realizan los procedimientos abortivos y sin anestesia. Por lo general, los abortos se llevan a cabo alrededor de las 12 semanas de vida humana intrauterina, cuando ya están sus órganos reconocibles y en funcionamiento, y siente dolor. Estos hechos están demostrados por diversas técnicas ultrasonográficas y por la lamentable comprobación del cuerpo del abortado, que muchas veces nace con vida. Jane Rowe, la mujer que abrió el camino al aborto legal con falsos testimonios en Estados Unidos en 1973 y en 1991, al ver de cerca los restos de bebés abortados, escribió, tenían cara y cuerpo, cómo evitar que se me encogiera el alma. Esta es la misma mujer que posteriormente comenzó una campaña por la derogación de esa ley que lleva su propio nombre. En todo acto médico, paciente embarazada y además del médico, por lo menos dos personas más involucradas, el bebé y la madre, y al evaluar las consecuencias del aborto, saltan a la vista que las mismas alcanzan a la salud y a la vida de ambas. En el caso de la mujer, una de las consecuencias posibles es la mortalidad, mientras que en el bebé, su muerte es la única e irreversible consecuencia buscada por la persona que practica el aborto. En Argentina, según el reciente informe oficial del Ministerio de Salud de la Nación, sobre muertes maternas y sus causas, en el 2016 se registraron 245 muertes maternas y 31 de ellas fueron por abortos. En Irlanda y Polonia, con leyes de protección al embarazo, demuestran una reducción sostenida de la mortalidad materna por más de dos décadas. En cambio, Estados Unidos y España, con la despenalización del aborto, no demostraron reducción de mortalidad materna, sino que la han incrementado. En España hay actualmente más de mil poblaciones donde no se registran nacimientos desde el primero de enero del 2012, con la consecuente falta de crecimiento de la población productiva. En Argentina y en el mundo entero, los factores de riesgo más importantes de mortalidad materna son el bajo nivel educativo, social y en especial la pobreza de la población afectada. Por otro lado, los niños nacidos de abortos fallidos o de abortos evitados o por violación o con alguna discapacidad expresan siempre su deseo de vivir, su gran gusto por la vida y su agradecimiento a quienes los acogieron y adoptaron. Algunos testimonios vivenciales fueron expuestos en esta Cámara, pero hay cientos y cientos de sobrevivientes más en el mundo y que su ejemplo son de superación personal y sirven para todos nosotros. La vida de la madre y del hijo por nacer son importantes. Las dos deben ser preservadas, cuidadas y respetadas. El aborto no es la solución a los problemas esgrimidos para justificarlos. El bebé en el seno materno no es un problema, es una persona. La pobreza es el mayor factor de riesgo de mortalidad materna. En medicina, nunca una mala terapia es la solución para alcanzar un buen resultado. Siempre hay numerosas formas de evitar un aborto. al satisfacer las verdaderas necesidades a una mamá en situación de vulnerabilidad, por ejemplo, acompañando, conteniendo y ayudándola. El Estado puede y debe estar presente para garantizarlo en todos los rincones de la patria. Los médicos sabemos que el derecho inalienable a la vida de toda persona constituye el pilar de la medicina, el pilar de toda sociedad y el pilar de toda legislación que se presien de ser justas e inclusivas. Para finalizar, es evidencia de la genética humana que toda acción que sobre un embrión o feto se ejerza a partir de la concepción se realiza a un individuo humano. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias, Daniel. Tiene la palabra Magalí Peralta, estudiante secundaria militante de Pan y Rosas. Hola, soy Magalí Peralta. Tengo 17 años. Voy a quinto año al colegio Carlos Pellegrini. Soy militante de la juventud del PTS en el Frente de Izquierdas y de la agrupación de Mujeres Pan y Rosas. Vengo viendo las audiencias y participando de los panulazos en la calle y en los colegios. Y por eso quiero empezar reafirmando que la pelea que venimos dando es por la legalización del aborto y también por anticonceptivos gratuitos y educación sexual integral. Que es un reclamo que para nosotras va unido. Y sobre esto la iglesia y los grupos Pro Vida se callan. Les quiero contar cuál es la realidad de las escuelas sobre cómo no enseñan educación sexual que es ley hace más de 10 años. Y es justamente porque la iglesia sigue metida apoyada por el Estado. Traje algunos ejemplos. En Jujuy donde gobierna Morales de Cambiemos el peso de la iglesia es enorme. Sabían que en los colegios públicos en los actos de bienvenida organizan bautismos llevando un cura para bendecir a los chicos y reparten Biblias en los recreos. ¿Qué educación sexual se imaginan que puede haber? En Córdoba donde gobierna el peronismo con Schiaretti la realidad no es muy distinta. Si tenés la suerte de tener educación sexual recién en sexto año te hablan de cómo usar preservativo. Las autoridades investigan a las estudiantes en sus redes sociales personales y las que suben fotos con panuelos verdes son sancionadas. La iglesia llega a la brutalidad de comparar a las mujeres que tuvieron que abortar en la clandestinidad con el genocidio de los militares el de las torturas y 30.000 detenidos desaparecidos. En Capital Federal en un colegio privado de esos que el Estado subsidia un psicólogo llegó a decir en clase que los homosexuales son enfermos o que la histeria es la enfermedad de las mujeres no muy distinto a lo que escuchamos decir acá a los grupos pro vida que nos embarazamos porque pensamos con la bombacha y un montón de otras cosas nefastas es cualquiera. En Salta donde gobierna Urtubey una niña de 10 años es obligada a parir un hijo que no buscó no es la primera vez hoy cada 5 minutos nace un bebé de madres que son menores de 19 años ¿saben que más de un tercio de las muertes maternas adolescentes son resultado directo de un aborto inseguro? Estamos en 2018 y para la iglesia parece que estamos en la edad media queremos que nos escuchen educación sexual para decidir y derecho al aborto para no morir y por eso decimos separación de la iglesia del Estado porque se sigue metiendo en la educación para imponer sus mandatos todos los gobiernos incluso el kirchnerismo desde la dictadura le dan subsidios millonarios a la iglesia sabemos que un obispo recibe de Estado 46.800 pesos mensuales mientras el salario inicial de un docente es de 12.500 curas que además son abusadores de menores por eso exigimos que todos los curas se vayan a laburar y que esa plata vaya para educación hay otra cosa que les queremos decir los secundarios también vemos que muchos de los que se pronuncian contra el derecho al aborto cuando la policía mata a un pibe en la calle por tener una visera son los primeros en aplaudir y celebrar esta doctrina no sean hipócritas ustedes piden que los pibes vayan presos a los 14 años ¿cómo es? no tenemos derecho a decidir pero si hay derecho a que nos fusilen como Rafael Nahuel y tantos otros pibes estamos hartos de escuchar a Patricia Bullrich impulsando el gatillo fácil policial quiero repudiar que la campaña contra el aborto la encabeza Mariana Rodríguez Varela la hija del abogado del genocida Rafael Videla la del bebito como se la llaman las redes sociales ella celebra el embarazo de niñas de 10 a 14 años producto de violaciones porque dice que les trae felicidad dicen que defienden la vida ¿la vida de quiénes? me pregunto es insultante que los sectores antiaborto hagan una campaña con un supuesto feto que dice quiero ser ingeniero como si hoy en día la gran mayoría de las y los trabajadores pudiera elegir su futuro ¿qué estudiar y a qué dedicarse? es una mentira no pueden elegir su futuro y sus hijos tampoco este sistema social condena a la mayoría de la población a pasar horas trabajando para sobrevivir la realidad de estos jóvenes es que 3 de cada 4 ingresantes a la universidad abandonan y una gran mayoría ni llega a intentarlo no sean ridículos las secundarias de pan y rosas somos parte de la organización para conquistar el derecho al aborto y la educación sexual integral y laica la iglesia el estado y las autoridades nos persiguen en muchas provincias eso no hace más que reafirmar nuestra lucha porque queremos cambiarlo todo peleamos por la liberación de todas y todos por una vida que valga la pena ser vivida sabemos de qué lado estar nosotros estamos con mujeres como Katy Balaguer trabajadora de PepsiCo que habló el martes pasado con ella y con sus compañeros que se enfrentaron a Vidal que les mandó la represión con los trabajadores del subte la crisis económica que hoy vive el país va a multiplicar los despidos los recortes en salud y en educación y va a poner en peligro hasta el presupuesto para la implementación del derecho al aborto si es que lo conseguimos esta juventud no va a ser ni neutral ni indiferente vamos a seguir tomando partido por eso estamos acá organizadas y peleando en las calles porque sabemos que ahí está el futuro para conquistar todas las libertades que nos niegan muchas gracias gracias Magali tiene la palabra el doctor Eduardo Cubertino obstetra de la fundación AMBO perdón señor presidente puedo hacer una aclaración antes de que me empiece a cronometrar soy cordobés cenota de la docta no soy obstetra soy médico en diagnóstico e investigador en diagnóstico por imágenes disculpenme y una pequeña observación nada más soy desde hace muchos años fundador y voluntario actualmente de una asociación civil que fundamos en Córdoba para acompañar a las mujeres que van a abortar entonces quiero dar este testimonio como hombre de ciencia y también como ciudadano para dar testimonio de la tarea con la asociación que trabajamos con las mujeres que abortan y discúlpenme que probablemente no pueda ser lo suficientemente claro en alguna cosa yo acabo de llegar de Estados Unidos donde presentamos nuestras tareas de investigación con estudios sobre células y tejidos corporales mediante la imagen y que es un progreso muy importante en el diagnóstico y en la curación de muchas afecciones pero les voy a tratar de dar este testimonio primero desde la ciencia nosotros nos ordenamos a prevenir reparar curar y preparar el futuro a toda persona humana para vivir mejor y con menos riesgos para la salud esto surge de entender a la persona en su totalidad corporalidad y afectividad y cuidarla para su realización plena en el espacio social conocemos muy bien como muchos han dicho acá que las ciencias biológicas las jurídicas y las sociales son interdependientes respecto a la vida y que todas sus reflexiones parten de una verdad absoluta el embrión es la ciencia conoce al embarazo como una condición biológica saludable de dos seres el embrión y la madre que cumplen un camino armonioso para sostenerse protegerse y desarrollarse mutuamente cualquier error intrínseco o cualquier agresión a estos mecanismos puede llevar a la pérdida de la vida de uno o de ambos por un lado el embrión desde la ciencia realizamos hoy grandes esfuerzos por salvar a la humanidad este camino se inicia con la medicina embrionaria y fetal permitiendo el conocimiento del genoma completo abriendo camino a innumerables aplicaciones para la curación de enfermedades que incluyen al cáncer esto es que el embrión es un verdadero paciente con riqueza biológica intrínseca para curar y aliviar dolores de toda la humanidad el esfuerzo universal de la ciencia ha permitido salvar la vida de muchas mujeres y varones probablemente algunos de ustedes que han inspirado e inspiran a la humanidad con bienes personales y cuando la ciencia nos reconoce y protege a cada uno desde el origen del embarazo abre puertas a una construcción social positiva creando vínculos de afectividad de responsabilidad de compromiso y de equidad en este instante mismo cuando la ciencia nos reconoce a cada uno reconoce al embrión además de reconocerlo como paciente lo distingue como un bien social con un capital de incalculable valor para la identidad y la transformación de la sociedad por otro lado la mujer en este recinto han escuchado han escuchado ustedes varias condiciones de embarazo inesperado y causas que pueden llevar al aborto muchas de estas permiten descubrir que existe falta de información ausencia de respuestas y carencia para la resolución de problemas ajenos al embarazo la ciencia la ciencia se encuentra interpelada y nos informa que una mujer que alcanza la maternidad por un embarazo permanece en esa condición a lo largo de toda su vida con hijo o sin hijo con aborto o sin aborto inexorablemente persisten en la mujer a lo largo de su vida cicatrices biológicas y afectivas que son bien reconocidas por la ciencia y deben ser adecuadamente contempladas por todo esto desde nuestra asociación ofrecemos la mujer la experiencia del contacto con la verdad objetiva considerando su estado de salud y de su embrión para prevenir reparar curar y ayudar a su integridad y futuro nosotros trabajamos en sinergia colaborativa con una red de personas y profesionales promoviendo acciones concretas en favor de quien sufre y especialmente en busca de un encuentro humanizante entre la madre y el embrión vivo y me acerco cotidianamente a la mujer que está frente a la difícil y dolorosa decisión del aborto impulsando la cultura del equilibrio mediante la escucha el diálogo e interactuando entre agentes e instituciones para resolver problemas específicos con la ecografía descubrimos el cuerpo de la madre el ambiente del embarazo y ofrecemos la percepción del embrión también les brindamos información adecuada sobre la condición de la gestación riesgos de procedimientos abortistas contribuyendo a una decisión libre y responsable con la ciencia humanizada tutelamos la vida en Córdoba esta es una acción original global constante que no la delegamos y no la vamos a delegar porque es parte del compromiso social de cada uno de nosotros los que estamos cotidianamente con los pacientes conocemos que la experiencia del aborto agrede la biología y pone en riesgo la salud de la mujer por esto nos consideramos originalmente valientes y comprometidos al proteger tanto el embrión portador de riqueza biológica de identidad y bienes sociales como también a la mujer madre edificadora de vínculos de paz y justicia ofrecemos al Estado nuestra experiencia que es positiva demostrando que el 80% de las mujeres y parejas que se incorporan a nuestro programa perciben los aspectos positivos y encuentran resolución a problemas ajenos al mismo que condicionaban sus decisiones nuestra tarea es simple pone en evidencia que mujeres y varones deben recibir ayuda frente al riesgo del aborto evitar la marginación de mujeres víctimas solitarias abandonadas a la dolorosa experiencia del aborto y también impedir la indiferencia social y el desprecio por la vida de cada ciudadano por último señor presidente de manera especial le pedimos a usted y a todo el cuerpo de legisladores que lo acompañan que contemplen las inspiraciones del supremo bien y desestimen los proyectos abortistas propuestos para evitar una fuerte dependencia científica y cultural contraria al espíritu libre y soberano que supo dar origen a nuestra nación Argentina deja huellas en la historia por sus mujeres y sus varones que son historia desde embriones patrimonio de bien para toda la humanidad no toquen nuestros embriones porque matan nuestra historia muchas gracias gracias doctor cubertino invitamos ahora a Teresa Kubels militante feminista del partido frente grande chaco Hola a todas y todos muchas gracias muchas gracias por permitirme la palabra deseo que mi exposición pueda representar el sentir y las necesidades de miles de mujeres de mi provincia el chaco como así también del resto del norte argentino vine a contarles qué nos pasa y qué opinamos respecto del aborto y específicamente de su despenalización y legalización pero no antes de comenzar quiero dejar de agradecer especialmente al diputado al diputado Martínez Darío Martínez de la hermana provincia de Neuquén quien amorosamente facilitó mi presencia en este recinto voy a hablar desde lo que soy una mujer feminista madre compañera militanta de los derechos humanos y fundamentalmente de las humanas y me voy a expresar como una más de las cientos de mujeres que conformamos la campaña nacional por el aborto legal seguro y gratuito mi militancia política desde el frente grande fortaleció mis convicciones como mujer y ciudadana chaqueña aprendí que para ser política no se puede esconder la realidad debajo de ningún mueble y además debe ser observada desde la perspectiva de género sin ninguna duda a medida que transitaban que transité los caminos de la política la acción sindical y social crecían los interrogantes acerca de las dificultades sociales políticas y culturales que obturan el acceso a una igualdad real para la ciudadanía y sobre todo para las mujeres entendí así que garantizar el derecho de las humanas es imprescindible para el logro de un desarrollo económico y social sostenible y equitativo desde lo individual a lo colectivo no hay otra manera de plantear este conflicto social del aborto que no sea con la perspectiva de género somos las mujeres quienes abortamos yo también aborté como lo hicieron lo hacen y lo harán miles de mujeres de mi provincia y de todo el territorio nacional y lo digo porque lo personal es político tomamos esta decisión por diferentes razones desesperadas a veces racionales o como quieran pensarlo cuando lo hacemos es con un profundo sentido de responsabilidad que no es otra cosa que una actitud ética una decisión ética toma en cuenta todas las implicancias a corto, mediano y largo plazo la ética no es un impulso inmediatista tomar la decisión de traer o no traer otro ser al mundo implica estar bien conscientes de que en la mayoría de los casos la sobrevivencia de los hijes son casi de exclusiva responsabilidad de la mujer y en nuestra sociedad estamos hablando de un horizonte de al menos 20 a 25 años mientras tanto el estado ausente las mujeres abortamos y lo hacemos tomando riesgo de nuestra propia vida y es por ello que este problema social es una cuestión de justicia y equidad las muertes de mujeres por aborto se producen porque no lo hicieron en un lugar sanitario seguro son las mujeres pobres las que mueren claramente el nivel socioeconómico hace la diferencia y esto evidencia que la prohibición no tiene incidencia en la prevención el estado tiene la obligación constitucional de igualar en derechos y en posibilidades sanitarias a todas las argentinas de eso se trata cuando hablamos de políticas públicas tenemos derechos soberanos sobre nuestro primer territorio exigimos que sean respetados quienes nos gobiernan y también quienes deciden y dicen representarnos no pueden tener anteojeras morales ni ideológicas basadas en dogmas religiosos y continuar como si no vieran no supieran no pueden porque se nota mucho no quieren está más que claro que no se cumple con la vigencia del estado laico no respetan la constitución ni los tratados internacionales la vigencia del estado laico es la garantía de libertad de conciencia e igualdad ante la ley por ello sostenemos que religión y democracia van por distintos caminos quiero decir además que no será una solución de fondo separar despenalización de legalización las desigualdades del acceso al derecho a la salud que denunciamos se mantendrán e incluso se profundizarán si solamente eliminamos la punibilidad y dejamos al libre mercado el acceso a la salud a los cuidados médicos y a los medicamentos el aborto no atendido por el sistema de salud pública será abocado de clínicas profesionales laboratorios inescrupulosos que seguirán lucrando a costa de las necesidades de las mujeres como lo hacen hoy el mercado transformará el derecho en una quimera y pingües utilidades muy poco se habrá cambiado la realidad sabemos que hay leyes que se han promulgado con el supuesto mejoramiento de la condición jurídica de las mujeres pero con el tiempo han producido otras discriminaciones despenalizar y no legalizar sería ese caso otro aspecto a tener en cuenta es la aplicación de la tan mentada objeción de conciencia debemos pensar muy seriamente en ella en nuestra realidad no en la realidad de las ciudades de centenares de miles de habitantes los agentes de salud suelen ser muy escasos en los pueblos en los parajes los centros los centros de salud se reducen con suerte a un médico y a una enfermera y no todos los días de la semana y estos en muchos casos se alinean a los objetores de conciencia y así corremos el riesgo de vaciar de contenido la propia ley de despenalización y legalización hay que estar también muy atentos a esto quienes conocemos el interior profundo de las provincias lo sabemos seguirán siendo víctimas del sistema las más vulnerables las mujeres rurales las originarias con huichí mocoi si esta ley si esto ocurre así de hecho esto ha ocurrido así con la educación sexual integral como acá se ha dicho mucho pero lo voy a volver a contar porque en nuestra provincia también ocurre como ocurre en muchas otras funcionarias y docentes de escuelas han rechazado a chicas adolescentes porque se expresan verbalmente y con sus pañuelos y cintas verdes el Chaco es una de las provincias con más índices con mayores índices de madres, niñas y adolescentes mucho más que acá que en la ciudad de Buenos Aires hay una diferencia de 13 veces menos este dato es un solo dato que nos llega a concluir urgente plasmar políticas públicas orientadas a la prevención y orientación hace pocos días en resistencia jóvenes de un colegio secundario público fueron víctimas de amenazas y persecución por docentes por haber expresado expresarse en su escuela estamos convencidas de que el proyecto presentado por la campaña va a llegar va a llevar a desterrar mitos prejuicios costumbres e ideologías que por siglos condenaron y condenan a la mujer a ser solamente reproductora negándoles el derecho al placer y al disfrute de una sexualidad plena y responsable por ello sostenemos que ha llegado la hora de saldar esta deuda con la democracia sin las imposiciones históricas de visiones morales religiosas y discriminatorias exigimos se allanen definitivamente los obstáculos para garantizar los derechos humanos a la vida y a la salud de miles de mujeres y para finalizar mi exposición quiero compartir con ustedes uno de los cánticos que coreamos en las calles hace muchos años en los encuentros nacionales de mujeres en las marchas de Ni Una Menos y en muchas otras marchas para reclamar por nuestros derechos y el canto dice así abajo el patriarcado se va a caer se va a caer arriba el feminismo que va a vencer que va a vencer muchas gracias y también decimos y exigimos aborto legal seguro y gratuito porque queremos más derechos y porque libres y vivas nos queremos gracias invitamos ahora a Yamil Peralta licenciada en filosofía y coordinadora de Viñedo Raquel de Mendoza buenas tardes se escucha bien mi nombre es Yamile con E como estaba escrito quería contar también que no lo dijeron en la introducción y que todo lo había pedido que soy mamá por adopción de cinco hijos que saludos a ellos para ellos los aplausos bien señores diputados la guerra de Vietnam finaliza si eso es lo que lo que escuché lo que escucharon luego de 20 años de falta de información de falsa información y cuando la población de los Estados Unidos se da cuenta de lo que realmente pasa con sus soldados en el frente de batalla cuando toma conciencia de las masacres sin nombre y de las agonías desgarradoras que sufren sus jóvenes yo que trabajo en las trincheras del aborto que le pongo el cuerpo que me embarro hasta el cuello en esta realidad puedo asegurarles que toco con mis manos el dolor de vidas destrozadas vidas con nombre y apellido vidas únicas recibiendo sintiendo los despojos de esta carnicería por la que pasan vidas que no juzgo vidas que no condeno vidas que acompaño a recuperar formo parte de una organización que trabaja desde hace más de 30 años en 50 países en los 5 continentes desde Hong Kong hasta Sudáfrica países que no son todos de cultura occidental y cristiana ayudando a sanar los trastornos físicos y psicológicos que les provoca el aborto hemos atendido a más de medio millón de personas mujeres y varones sí mujeres y varones porque el aborto no impacta solo en las mujeres que lo padecieron sino también impacta sobre su entorno más cercano no le pongan el nombre de síndrome si no quieren no lo crean presente en el 100% de los casos pero sepan que el sufrimiento de quienes vienen buscando la paz después de un aborto es real más allá de si consiste en un síndrome identificable o no lo que sí está demostrado es que luego del aborto tanto clandestino como absolutamente legal una cantidad importante de personas presentan patologías mentales como estrés postraumático depresión tendencias suicidas suicidios abortos a repetición que muchas veces terminan en estirilidad o incremento en el consumo de drogas y alcohol esto muestra que luego del aborto no es que no pase nada al contrario se afecta negativamente la salud mental y física no hay estudios científicos que demuestren que desde el punto de vista mental una persona esté mejor luego de abortar en cambio si se verifica una y otra vez que aquellas personas que siguen adelante con su embarazo y dan a luz tienen mejores resultados desde el punto de vista de la salud mental y física que aquellas que no lo hacen y no solo eso más estudios comprueban que muchas de las personas que llegan a abortar ya traen heridas o patologías en su historia y el aborto lejos de aliviarlos en sus padecimientos les suma nuevos pero es necesario aclarar que quien llega a abortar no lo hace porque sí ustedes no se dan una idea de las razones por las que una persona llega a abortar llegan con presiones sean familiares como económicas abandonos miedos abusos llegan en la más absoluta soledad por eso a estas personas no hay que condenarlas hay que sostenerlas hay que contenerlas porque la verdadera libertad no está en el aborto por eso nosotros como sociedad tenemos que preguntarnos ¿qué tipo de futuro queremos construir un futuro donde condenemos a las personas a sufrir heridas como las de la guerra que duran toda la vida un futuro donde los dejamos solos o un futuro más humano que podemos construir juntos donde aquellos que están sufriendo puedan ser acogidos acompañados sostenidos señores diputados en sus manos está frenar esta masacre antes de que se esparza por nuestra querida argentina como una epidemia un minuto ¿cómo quieren que los recuerde la historia? ¿qué país quieren dejarle a nuestros jóvenes? la vida la vida de nuestra patria está en sus manos muchas gracias muchísimas gracias Yamile invitamos ahora a Yamila Pereira militante de Barrio Ramón Carrillo estudiante feminista popular hola buenas tardes soy Yamila soy Yamila Peleira militante soy feminista popular represento una institución de mujeres en rebelión del barrio Ramón Carrillo Villa Soldati capaz que muchos no los conocen o nunca hayan ido el aborto clandestino vive y vivió con nosotros todos estos años hoy nosotras mujeres que no quieren callar no quieren vivir en silencio ni que tampoco pasen muchos años sufriendo muriendo pedimos legalización del aborto seguro ya el aborto siempre está vinculado con la muerte por ser algo muy peligroso ya que prevalecen los mitos y prejuicios por las malas experiencias por abortos clandestinos eso pasa por la mala información por esto pedimos que el aborto debe ser legal porque las pastillas bien utilizadas y con la información correspondiente no se corre riesgo haya o no legalización del aborto el aborto va a seguir estando no va a ser libre no va a ser gratuito ni tampoco va a ser seguro lo que queremos es que sea legalizado no para usar el misoprestol como un anticonceptivo sino para que aquellas mujeres que tengan la posibilidad de seguir viviendo y saber de que están apoyadas como mujer me siento que somos todas discriminadas el hecho y la realidad es que nos juzgan por todos por ser madre joven y decidir tenerlo querer salir adelante pero no pasa por la sociedad decir que es una madre luchadora sino que tienes hijos porque no se cuidó por una calentura y ahora que se joda o la típica solamente tiene hijos para cobrar los planes sociales o también está la otra mujer que decide no tener hijos y hacerse un aborto pero aquella mujer lo hace sola en silencio sin ayuda y poniendo su vida en riesgo esa mujer que elige aborto está juzgada también como una calentona que solamente quiere coger y no se cuida son prácticamente las mismas frases pero son distintas decisiones y al final somos todas juzgadas desde nuestra primera menstruación estamos obligadas a cuidarnos con todo método anticonceptivo que no es seguro al 100% somos violadas golpeadas maltratadas somos putas locas histéricas pero lo único que pedimos ser y no somos es ser mujer libre de decidir por nuestro cuerpo y tener derechos como corresponden pedimos despenalización del aborto que venga de la mano de salud información contención anticonceptivos en todo centro de salud y educación tanto información como el buen trato de los hospitales que tanto necesitamos no puede pasar de que una mujer sea maltratada avergonzada y discriminada expuesta a burlas en los mismos lugares públicos en los que se supone que te tienen que ayudar acá se contó el caso de una chica de 14 años que sin haber tenido nunca relaciones sexuales llegó a una guardia con fuertes dolores abdominales poseer una mujer joven villera y estar menstruando dieron por hecho de que estaba abortando ella sufrió el maltrato fue avergonzada y también no recibió el tratamiento adecuado para una apendicitis que era lo que en realidad tenía y terminó en una penitonitis aguda un cuadro que es más grave ¿no? esa chica se salvó por muy poco hoy en día tiene 23 años por cierto soy yo les pedimos que voten el proyecto de la campaña nacional porque estamos convencidas que el aborto legal acompañado de políticas públicas de educación prevención y contención para evitarlo nos convertirá en una sociedad más justa les pedimos su voto finalmente porque creemos en la democracia educación sexual para decidir anticonceptivos para no abortar aborto legal para no morir muchas gracias muchas gracias Yamila invitamos a Leticia Valladares psicóloga de la fundación cimientos de Mendoza buenas tardes mi nombre es Leticia Valladares soy psicóloga soy de Mendoza y trabajo en el interior de Mendoza en el Bajo Luján en Carrizal en el interior profundo como decían recién porque no solo las militantes políticas están ahí hay psicólogos la mujer que cursa un embarazo no deseado se encuentra en crisis se siente angustiada embriagada de angustia en realidad y el aborto aparece en esos momentos como una solución rápida casi mágica capaz de hacer desaparecer el problema ahora bien los profesionales en salud mental sabemos que no existen soluciones mágicas que intentar borrar aniquilar negar nunca soluciona nada cuando una mujer aborta lo normal es que experimente alivio y eso es así y tiene sentido ¿por qué? porque el problema lo que la tenía congojada aquello que parecía que iba a terminar con su vida como la tenía planificada desapareció ahora bien ¿qué ocurre? ¿por qué decimos que el aborto si experimenta ese alivio es traumático para todas las líneas terapéuticas? porque existe lo que se llama el segundo momento del trauma yo he trabajado mucho desde que me recibí con abuso sexual infantil entonces les voy a poner un ejemplo de este tema una niña de 7 años es abusada por su primo en la casa de su abuela sistemáticamente todos los sábados cuando su mamá la dejaba para que la cuidaran en ese momento la niña no tiene las herramientas para procesar para comprender lo que le está pasando sabe que lo que le está pasando está mal se siente mal pero no comprende tampoco dice nada simplemente quiere dejar de ir a lo de su abuela de hecho ocurre así la madre no la lleva más empiezan a distanciarse y ella sigue con su vida normal cuando esta niña según ella misma relata tiene 12 años comienza con el tema de la pubertad a la escuela de ella que si llegó educación sexual le van a dar una charla de educación sexual y cuando ella comprende el cómo de las relaciones sexuales resignifica lo que le pasó a los 7 y entonces dice esto que me pasó a mí no es normal estuvo mal y sin embargo haciendo esa resignificación continúa igual con su vida normal una alumna brillante muy destacada en lo académico socialmente muchos amigos y demás ¿qué pasa? cuando tiene 17 años se pone de novia en un momento el novio intenta acariciarla y ella está allá en llanto ese es el segundo momento del trauma ahí recién ahí ella se da cuenta que fue abusada sexualmente a los 7 años 10 años atrás y en ese momento se desencadenan todos los síntomas de abuso sexual empieza con síntomas depresivos empieza con que aislamiento no quiere ir a la escuela no quiere saber nada de la fiesta de egresado del tema del buzo de la presentación nada hasta que se lo comenta la psicopedagoga de la colegio y bueno después llega a terapia ¿no es cierto? ¿por qué esto? ¿por qué les cuento esto? porque lo mismo ocurre en el caso del aborto una mujer que aborta no viene a consulta a los dos meses no ¿qué pasa? viene 10 años después cuando vuelve a quedarse embarazada porque lo buscó porque estaba deseando un embarazo ahora sí tiene una pareja estable ahora sí tiene recursos económicos necesarios y resulta que cuando está embarazada empieza a sentir que su bebé se mueve su pancita y eso la quiebra no puede más ese es el segundo momento del trauma ahí el aborto anterior se vuelve traumático tengan en cuenta esto puede parecer que no ha pasado nada pero estas consecuencias siempre están otra mujer para la cual el detonante fue una amiga por el grupo de whatsapp una amiga se queda embarazada sube la fotito de la eco todas felicitaciones felicitaciones y ella en ese momento piensa ocho semanas igual que cuando ella había abortado en ese momento empieza con ataques de pánico no puede salir de su casa empiezan sueños recurrentes empieza a pensar se quiebra a mí me impactó mucho el relato de ella del sueño que tenía su bebé alzado y que este se le caía de los brazos en un abismo y el horror en su mirada ojalá ustedes hubiesen visto esa mirada y la mirada de tantas otras en esa misma situación no crean que esto son solo un par de historias porque no es así esta es la realidad de todas las mujeres que abortan todas en algún momento sufren las consecuencias se habla y he escuchado mucho debatir sobre cuántas mujeres mueren por abortos clandestinos yo les digo que por cada una que muere hay muchas que sobreviven pero están muertas en vida están destruidas las he visto llorar trabadas en distintos aspectos de su vida mujeres que se boicotean a sí mismas en sus relaciones en sus aspiraciones imposibilitadas para seguir sus sueños los detonantes como habrán visto pueden ser diversos las consecuencias son siempre devastadoras que les pido yo hoy señores legisladores que les den esas mujeres no lo que piden sino lo que necesitan y lo que necesitan es apoyo contención políticas públicas integrales que desde un abordaje integral en las cuales los psicólogos y los profesionales de salud mental seamos convocados tanto para su diseño como para su implementación muchas gracias leticia invitamos a maría florencia minichi periodista miembro del colectivo ni una menos y codirectora de latfem latinoamérica feminista tenia unas imágenes buenas tardes antes que todo quiero decir que me acompañan en estas palabras mis compañeras con las cuales fundamos allá por el 2015 el colectivo y el espacio que seguramente ustedes conocerán como ni una menos a partir de aquella masiva concentración que ocurrió el 3 de junio del 2015 en la ciudad de Buenos Aires y en todo el país y también en otros países de América Latina con distintas réplicas una concentración que se instaló en las calles en las casas en las plazas en las oficinas en las camas incluso en la cultura en la política argentina y fue un grito y un punto de inflexión en la historia de los derechos humanos de nuestro país quiero pedirles que miren esta foto que traje que es de aquella concentración histórica que todas recordarán no les ofrezco el resto orgánico de un cuerpo despedazado ni un fragmento de mi trayectoria personal pero quiero que conversemos acerca de este otro cuerpo político que es el cuerpo de la ocupación callejera que es el cuerpo de la ocupación del espacio público no acerca de un cuerpo cuya vitalidad o vida podríamos debatir ad infinitum ¿verdad? quiero proponerles entonces una discusión política acerca de esto las feministas no venimos a este debate a pedirles a las diputadas y a los diputados que hagan historia con mayúscula en términos grandilocuentes porque eso supondría cierta superioridad de la deliberación que aquí ocurre con respecto a otra deliberación que es esta también que ocurre en las calles y nosotras entendemos que no hay una superioridad que son igualmente válidas el Estado no hace historia con mayúsculas como dice la revista Villiquen porque la historia es un flujo de avances de retrocesos de conquistas históricas de derrotas también y la historia es algo que construimos los pueblos y que construimos entre todes la tarea que yo quiero poner en discusión no es entonces la de la gesta de la historia en nombre del Estado sino una inversión de esa propuesta a las diputadas y a los diputados entonces no hagan historia recojan este segmento de la historia que está acá esta irrupción popular feminista en la historia argentina y de América Latina vean esta imagen y otras y no subestimen ni crean estar por encima de esta historia popular feminista a la hora de legislar nadie les pide que sean héroes ni heroínas sino que piensen en la representación política nadie está en ninguna banca para hacer historia en lugar del pueblo sino con el pueblo todos y todas ocupan y ocupamos en la política un lugar temporal que hoy puede ubicarnos en un lugar y mañana en otro porque estamos en un país democrático en estas palabras quiero decir que me acompañan también mis compañeras periodistas activistas e intelectuales que asumieron el compromiso de comunicar el aborto con responsabilidad y por fuera de esa falsa idea de una aparente objetividad desapasionada que se desentiende de las posiciones que son justas las feministas de esta generación y de otras generaciones que no sucedieron y dejaron un legado entendemos que la lucha antipatriarcal es una praxis transformadora y una crítica del mundo en el que vivimos pero la irrupción masiva que llegó a un punto muy alto en ese 2015 con la primera convocatoria por ni una menos juntó nuestra praxis feminista con los medios de comunicación y produjo una explosión a esa crítica de la jerarquía y la supremacía masculina y heterosexual y con una base amplia para el 99% de nuestro pueblo y entonces ya no fue tan sencillo porque el feminismo dejó de ser una conversación entre nos las feministas para hacer una experiencia de masas una experiencia plural una experiencia dialógica como dice Nancy Fraser una feminista norteamericana la igualdad de género y la igualdad social no pueden ser reducidas a lo que se dice romper el techo de cristal encaramarnos en la conducción de las grandes empresas en ese tipo de liderazgos sino que se trata de algo mucho más amplio nosotras entendemos que un feminismo para el 99% del pueblo no puede embarazarse en la meritocracia y en la jerarquía por eso rechazamos los argumentos del estilo se la buscaron la ciencia sabe más que ustedes le falta educación que se jodan no esos conceptos no resulta a esta altura la verdad bastante paradójico que nos inviten a ser parte de la agenda del G20 pero que nos nieguen el derecho a decidir soberanamente sobre nuestros cuerpos la clandestinidad de la práctica del aborto es uno de los últimos encadenamientos jurídicos morales y políticos que nos quedan por romper para obtener los derechos que las feminidades reclamamos históricamente nuestra democracia no es plural y es una democracia de machos mientras continúe siendo una democracia sin aborto legal el feminismo que construimos y que las próximas generaciones van a reinventar sin dudas un minuto es un feminismo que va a poner en discusión los mal datos y la subalternidad que nos asignaron siempre queremos desmarcarnos de una vez y para siempre del deber de ser madres heteroafectivas y políticamente disciplinadas al dogma que se pone por delante del deseo hay entonces una nueva feminidad y un feminismo de masas que está ahí y que está en las calles y así como nadie nace feminista tampoco la democracia argentina ni el estado nacieron feministas y no les pedimos que sean feministas desde siempre lo que se debate en estas semanas en nuestro país no es solo una ley que saque al aborto de la clandestinidad y que deje de naturalizar la muerte y el silencio lo que está en debate es la posibilidad de una democracia feminista que hoy en este debate es un vestigio pero por la que otras lucharon nosotras hoy luchamos y en el futuro lucharemos nos vemos el 4 de junio en las calles por ni una menos por aborto legal seguro y gratuito ni una menos vivas nos queremos muchas gracias María Florencia invitamos ahora a Felipe Valdonado estudiante de economía bueno buenas tardes a todos honorables legisladores y legisladoras con 18 años recién cumplidos soy una de las personas más jóvenes que se paró frente a ustedes durante el transcurso de este debate hasta ahora hemos escuchado reconocidos abogados representantes de organizaciones médicos sociólogos periodistas filósofos funcionarios y cientos de ciudadanos con diversas miradas y opiniones aún así pocos se han parado a escuchar a los jóvenes quienes tenemos una mirada muy valiosa para aportar a este debate yo hace tan solo meses terminé el secundario y esto sin embargo no ha sido un impedimento a la hora de tomar conciencia acerca de lo que está pasando en mi país y formar una opinión al respecto estoy triste y preocupado crecí siendo educado por ustedes los adultos quienes siempre nos han enseñado la importancia de escuchar al otro de respetarnos de no pelear de buscar el bien común sin embargo hoy con una mirada más madura me doy cuenta que vivo en una Argentina fraccionada y esto me decepciona me decepciona la falta de empatía que tenemos como sociedad me decepciona ver como en vez de escuchar al otro como en vez de construir puentes seguimos destruyéndonos unos a otros sin siquiera escucharnos estoy decepcionado porque siento que esta no es la Argentina que quiero ni para mí ni para mis futuros hijos e hijas hoy vengo a exponerles mi opinión acerca de la despenalización y legalización de la interrupción voluntaria del embarazo para esto ante todo creo que debemos empezar reconociendo y aceptando el problema madres hijas esposas amigas hermanas mueren mujeres mueren abandonadas sin defensas en horribles condiciones es una realidad que no podemos negar pero que sin embargo la sociedad argentina viene negando hace más de 100 años todo esto está ocurriendo frente a nuestros ojos y aún así siguen actuando como si no sucediera medio millón de mujeres abortan cada año y ustedes siguen actuando como si mujeres no murieran todos los días estamos en una situación crítica y siguen actuando como si portaran la voz de la moral mientras se nos imponen conductas y planificaciones de vida que son ridículas e incongruentes ¿saben qué? sueño convivir en una argentina en la que todos los días me despierto sabiendo que al llegar al colegio todos los chicos y las chicas van a recibir educación sexual integral de calidad quiero despertarme sabiendo que realmente conocemos nuestros cuerpos y que somos capaces de decidir sobre ellos una argentina en la que los jóvenes nos despertemos sabiendo que tendremos anticonceptivos gratuitos al alcance de nuestras manos una argentina en la que conseguir drogas no sea más fácil que conseguir un preservativo gratis sueño con una argentina sin abortos una argentina en la que ser madre o ser padre sea fruto de la libertad sea un deseo y no una pesadilla una desgracia o una imposición del estado sueño con un país con hijos e hijas bajo la protección el cuidado y el amor de sus familias y no abandonados y abandonadas en las calles pero desafortunadamente hoy los jóvenes nos despertamos en una argentina llena de prejuicios y de temores una argentina en la que la religión se impone en nuestras vidas determinan cómo debemos actuar cómo debemos vestirnos cómo debe ser nuestra educación sexual o cómo debemos vivir nuestra vida nos despertamos sin conocer nuestro cuerpo sin las herramientas que nos posibiliten una opción madura voluntaria libre y responsable para ejercer nuestra sexualidad nos despertamos todos los días con miedo a que un preservativo se rompa o a que los anticonceptivos fallen y a que por un evento de fuerza mayor de este estilo nos veamos forzados a tener que asumir una vida que no elegimos y también nos despertamos con miedo a encontrarnos en la situación de tener que asumir contra nuestra voluntad la maternidad o la paternidad nos desesperemos lloremos nos sintamos discriminados y discriminadas por nuestros amigos y amigas sintamos vergüenza decidamos no ser mamás o papás y ellas al no poder soportar esto al querer sostener su plan de vida se jueguen la vida en un consultorio clandestino y mueran señores diputados señores diputadas deben entender todas estas circunstancias en las que una mujer toma esta decisión ¿en serio creen que existe alguna situación en donde abortar voluntariamente consiste en actuar libremente? la mujer que aborta no es libre lo hace movida por un embarazo que no buscó pero sobre todo que no quiere continuar y que la obliga a tomar una decisión esta mujer está entre la espada y la pared no quiere tener un hijo pero tampoco quiere abortar está en una encrucijada entre la maternidad que se le impuso o sus planes para el futuro y es esto lo que verdaderamente estamos debatiendo la criminalización de una mujer por abortar es cruel e ineficiente no solo no se aplica sino que pena a una mujer desesperada y sin opciones seguir usando el derecho penal no sirvió ni para proteger los derechos de las mujeres ni los derechos gestacionales lo único que hizo hasta ahora la penalización fue volver exclusivo el aborto seguro para quienes pueden pagarlo inaccesible para las que menos tienen y son estas últimas quienes acuden a métodos peligrosos e inseguros en el mercado clandestino que atenta contra su vida por eso la discusión no es si estamos a favor o en contra del aborto la discusión es qué hacer con algo que hoy está ocurriendo en nuestro país y es ahí donde se presenta este proyecto de despenalización y legalización de la interrupción voluntaria del embarazo un proyecto que se presenta como solución a todos estos problemas que genera un marco legal para proteger tanto la vida gestacional como la vida materna y que le pone fin de una vez por todas al mercado clandestino me genera verdaderamente impotencia ver legisladores y legisladoras que parecieran no entender nuestra realidad pareciera que legislasen para una Argentina distinta necesitamos que nos demuestren que son verdaderamente capaces de resolver esta situación y de llegar a un acuerdo es su responsabilidad y su obligación darnos una Argentina en la que mis amigos mis amigas y todos los argentinos y las argentinas sin importar nuestra clase social seamos amparados por una ley completa e integral en la que se nos garantice educación para decidir anticonceptivos para no tener que abortar y un aborto seguro un aborto legal y un aborto gratuito para que ellas no mueran muchas veces escuché ya que nosotros los jóvenes somos el futuro de nuestro país pero quiero decirles que esto no es así somos el presente ya estamos acá parados frente a ustedes luchando por nuestra educación por nuestras libertades por nuestros derechos y sobre todo luchando por nuestras vidas dejemos nuestras individualidades de lado y asuman el compromiso que tomaron de representar a nuestra sociedad que hoy está sufriendo a nuestra sociedad que está manchada con la sangre de las mujeres que gritaron y no fueron escuchadas muchas gracias muchas gracias Felipe invitamos a Javier Walter ingeniero industrial voluntario en la Merced Vida gracias 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 Buenas tardes. Antes que nada, quiero agradecer la oportunidad de poder estar acá, adelante de ustedes y contando mi testimonio. Yo nací en Formosa hace 43 años, en un pueblo que se llama Ingenieros Juárez. Yo creo que hoy ese pueblo debe ser uno de los lugares más pobres de nuestra Argentina. Imagínense, hace 43 años. Mi madre, biológica, vuelve de un viaje a Salta, vuelve Ingenieros Juárez, 15 años, embarazada. Su madre le dice, ese chico no lo puedes tener. Ese chico no, no, no lo puedes tener. Aparece una persona que le muestra otra solución, otra salida, y ella valientemente, con sus 15 años, decide darme la adopción. En el término en el monte se habla mucho de regalar. No, lo vamos a regalar, a este hijo lo vamos a regalar. Un regalo. Mi madre del corazón, Nené, trabajaba en salud en ese momento, y estaba en Formosa, en Ingenieros Juárez, en el momento que yo nazco. Se entera de la situación, se acerca hasta donde yo estaba, donde estaba mi mamá, dándome a luz. Me ve, y decide adoptarme, y traerme, adopta, perdón, y me trae para acá, para Buenos Aires. Yo toda mi vida supe que soy adoptado. Con el tiempo, las cosas que más me llamaban eran, mi apellido es Walter, alemán, se darán cuenta que de alemán tengo poco. Con el tiempo, ya más adulto, ella me dijo que mi madre existía, que ella la había conocido, y que seguramente, como ella la había visto tan chica, seguramente ella viviría y seguramente estaría en el mismo lugar donde yo nací. Bueno, yo ya grande, le dije, bueno, yo quiero conocerla, quiero saber a quién me parezco. Eso era lo más, lo que más me pasaba, ¿no? Cerrar una historia, necesitaba cerrar una historia. Pasan los años, buscando a ver cómo podíamos contactarla, logramos contactar a alguien que estaba, que había estado en el, cuando yo había nacido, y que todavía vivía en la zona, ahí en Formosa, en Ingenieros Juárez. Me contacto con él, viajo a Formosa, él me busca, me llevo hasta Ingenieros Juárez, que serán unos 300, 400 kilómetros de Formosa capital. Damos unas vueltas en el pueblo, y llegamos a un lugar muy humilde, una casita muy humilde, muy sencilla, y obviamente de la casa se abre la puerta, cuando escuchan el auto sale, y obviamente la veo, y era ella, era igual a mí. Me acerco, la saludo, me presento, soy Javier, ella me dice, soy Clara, y nos dimos un abrazo, muy lindo, muy cálido, amoroso. Y yo sentí como que había cerrado un círculo en mi vida, como que descubrí un velo que tenía que descubrir, y vale una aclaración, mi mujer estaba embarazada de mi segundo hijo, una mujer, ella se presenta y me dice, yo me llamo Clara, y a mi hija le habíamos puesto Clara de nombre. Nada, detalle, anecdótico. Esa noche, se enteran, ellas le cuentan a mis tíos, a sus hermanos, que yo había venido, que yo había querido conocerla, que tenía la intención de conocerla. Preparan como somos acá, como somos en este tan lindo país, sacan tablón en el medio de un patio de tierra, obviamente, caballetes, empiezan a traer comida, empieza a venir gente, y dentro de toda la gente, aparece una abuelita, una señora así, chiquitita, la cara sería como un mapa, sufrida, el monte formoseño, y se acerca, se me sienta al lado y me dice, yo soy Sara, yo soy tu abuela, me dice, Sara sería Sara, y me dice, yo le quiero pedir perdón a usted, y yo la miro, me agarra de la mano, ¿no? Y yo digo, ¿por qué? Y me dice, porque yo lo quería abortar, yo quería que usted no nazca, dice, y si no hubiera sido por ese señor que está ahí, que se llama Francisco, usted no hubiera nacido, no estaría acá. y yo lo primero que hice fue, no se me ocurrió otra cosa que abrazarla, y decirle, no te tengo que perdonar nada, te tengo que agradecer la decisión que tomaste. Yo con esta foto, lo que quiero representarles es, yo las entiendo, a todas las mujeres que están en una situación así. Es muy duro, seguramente es muy duro, imagínense ella después de treinta y pico de años, seguía cargando esa mochila en su espalda, pero yo la abracé de la misma forma que hoy, las tenemos que abrazar a todas, no tenemos que juzgarlas, hay que abrazarlas, hay que contenerlas. Y por otra parte, ya para ir cerrando, un minuto, ok, ya para ir cerrando, yo no hubiera nacido, seguramente, en muchos de estos países que hoy están hablando, que están despenilizados el aborto. Nosotros como sociedad, tenemos que pensarnos, ¿qué país queremos? Nosotros somos el asado del domingo en familia, somos la reunión con amigos, nosotros no descartamos a nadie, nosotros somos una sociedad que abraza, que integra, nosotros no matamos a nadie, y en esos países que ustedes dicen, descartan a los chicos con síndrome de Down, se jactan de, no, nosotros no tenemos porcentaje, no tenemos síndrome de Down, porque los matan, porque los descartan. Nosotros no somos así, nosotros somos una sociedad, que culturalmente, en nuestra cultura, abrazamos, somos abiertos, en el mundo nos reconocen por eso, por lo cálido que es el argentino. Entonces, señores diputados, yo lo que les pido es, piensen en qué país queremos. Yo hoy escuché que hablaron muchos médicos, abogados, yo no soy ni médico ni abogado, yo soy ingeniero, y yo peso. Escuché que hablaron de embriones, de, seguramente yo pesaba unos gramos cuando nací, o cuando estaba en el vientre de mi madre, hoy peso casi 100 kilos, soy grandote, tengo una mujer a la que amo con toda mi vida, y tengo cuatro hijos divinos. Nada, cuídennos a los dos, y cuídennos como sociedad, cuíden lo que tenemos. Gracias. Gracias, Javier. Tiene la palabra la doctora Sofía Domínguez, abogada y militante. Gracias. Buenas tardes, gracias por la palabra. Voy a utilizar estos siete minutos para tratar de exponer las razones, urgentes razones, por las que es necesaria la despenalización del aborto. Respecto a cuestiones centrales del debate, como por ejemplo, la mentada inconstitucionalidad de una posible legalización, que no es tal, no me voy a explayar, aunque creo que es central, porque creo que ya fue suficientemente tratada. Solo reafirmar lo dicho. Partiendo de la base, que no existe ningún impedimento para que esta legislatura sancione el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo presentado por la campaña, el centro de la discusión es una cuestión de política criminal. ¿Deben las mujeres que abortan ir presas? Como sociedad, consideramos que una mujer y otros cuerpos con capacidad de gestar, que interrumpe voluntariamente su embarazo durante el primer trimestre, ¿debe ir presa? Esa es la cuestión central que deben tener en cuenta los legisladores al momento de tratar este proyecto. Y por otro lado, en una sociedad respetuosa de la privacidad, y dado que nuestra Constitución consagra una esfera privada que debe estar libre de toda injerencia, ¿es legítimo que el Estado regule sobre nuestro cuerpo? No tratamos sobre si el aborto es bueno o mal o conveniente o no, sino sobre una mujer que interrumpe su embarazo durante este periodo debe ir presa. Eso es lo que estamos tratando hoy acá y los legisladores deben discutir. Por otro lado, la criminalización del aborto, la persecución penal del aborto, de la mujer que aborta, es una cuestión de política criminal que tiene su base, su fundamento en la cultura patriarcal. Cultura patriarcal en la que nadie, sin faltar a la verdad, puede negar que aún vivimos como sociedad. Pretender que por unos años de avances en la lucha de los derechos por parte de las mujeres, ya fueron superados miles de años de opresión y desigualdades, es como mínimo ingenuo. Que exista gente que niegue que aún vivimos en una sociedad profundamente machista es prueba de que aún estamos tan inmersos en esta cultura que no lo ven. Es tan naturalizada. El aborto ha sido practicado por las mujeres en todas las épocas y culturas. La biologización, esto que hoy vemos acá, de la discusión sobre el aborto, esconde la asignación social del rol de madre a las mujeres. La atribución de una función y finalidad a la sexualidad femenina que no es libremente determinada y la intervención en la definición de la relación social de la mujer con su propio cuerpo, con su sexualidad y con el feto. Es esta la verdadera razón de la penalización del aborto y no la protección de la vida intrauterina. Es esta la verdadera razón. La asignación social del rol de madre. El mandato de maternidad. ¿Por qué motivo, si no, no se penaliza la criopreservación de embriones y su manipulación? ¿Por qué no está dentro del cuerpo de la mujer? ¿Por qué está en un tubo? Esa es la única diferencia. ¿Por qué motivo, si no, el Código Civil y Comercial considera que si el nacimiento no se produce con vida, la persona nunca existió? ¿Por qué estamos ante una ficción del derecho? ¿O por qué motivo a la persona que presenta el cese total e irreversible de las funciones cerebrales se la considera muerta, según la ley 21.541, a pesar de estar biológicamente viva? ¿No es acaso la protección de la vida absoluta? Es que aquí tampoco está en juego el derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo ni se encuentra involucrado al mandato de maternidad. Es esta la diferencia. ¿Por qué en unos casos se protege la vida, se pretende proteger la vida y en otro caso no? Este mandato de la maternidad lo sostienen a un altísimo precio. El precio de niñas de 10 años obligadas a atravesar un embarazo con todas las consecuencias que eso implica para una niña de 10 años atravesar un embarazo y luego parir con todas las consecuencias que conlleva esto para la salud que son mucho peores que las consecuencias de realizarse un aborto. Luego de ser violadas, probablemente, porque una niña de 10 años no puede consentir una relación sexual. El precio que pagan por el mandato de maternidad, que pagamos todas y todos los cuerpos gestantes. El precio de morir porque no te autorizan un aborto cuando existe un diagnóstico de cáncer. El precio de miles de mujeres muertas en abortos candendestinos. No sé si son 300.000 o 500.000. El número no es lo relevante. Son todas muertes por esta causa. El precio de la culpa por el aborto, la culpa por no cumplir el mandato de maternidad, por no ser madre de cinco hijos. Por eso, este precio del estigma y la huella psicológica viene de no cumplir los mandatos impuestos. Eso también se lo puede encargar. La regulación del aborto interviene, regula y limita la sexualidad femenina porque le impone consecuencias. La obligación de soportar embarazos, entre otras circunstancias, pone a las mujeres estructuralmente en posición más débil frente a los hombres, puesto que no solamente se debe parir, sino cuidar a los niños, de modo tal que las mujeres somos menos elegibles en los empleos y cobramos menos salarios, pues los trabajos femeninos son valorados en menor medida y porque tarde o temprano tendremos que parir y criar, quedarnos en casa y hacer la comida. La prevención de embarazos no deseados es la mejor estrategia para evitar abortos y es todo lo que se puede hacer para proteger la vida intrauterina. Vivo hace 12 años en Corrientes, soy de Concordia, Entre Ríos, viví nueve años en Ciudad de Buenos Aires. Tengo una impresión muy marcada de cuando llegué a Corrientes a finalizar la escuela, me impresionó enterarme de tantos abusos en la niñez. Venía de no conocer a ninguna persona que haya atravesado esta situación y me encontré no con una, dos, tres, hasta cuatro personas que habían atravesado la situación de abusos en la niñez. Esta impresión, que nunca se me borró, no era errada. No era errada, ya que al ver las estadísticas en Corrientes es una de las provincias con tasa más alta de maternidad adolescente temprana. Esto es de 10 a 15 años. Un minuto. Embarazos que en casi su totalidad son producto de abusos. En Corrientes, el abuso sexual a niñas, niños y adolescentes es moneda corriente. Producto de esta realidad tenemos el fenómeno, triste fenómeno, de las niñas madres. En este contexto, la provincia de Corrientes nunca adhirió al protocolo para la atención integral de las mujeres con derecho a la interrupción legal del embarazo, a pesar de que desde el movimiento de mujeres lo solicitamos en reiteradas oportunidades. La provincia de Corrientes no garantiza el acceso al aborto no punible. Nuestro poder ejecutivo provincial, en cambio, sanciona un decreto, el decreto 2870 del año 2011 con el siguiente texto, que por el expediente de referencia a la Comisión Arquidiocesana para el Año de la Vida, de manera conjunta con las iglesias evangélicas y entidades intermedias de la comunidad correntina, solicita que Corrientes sea declarada formalmente como provincia pro vida. A efectos de asegurar la protección de la vida y la familia, es necesario declarar como política de Estado la defensa de la vida desde la concepción, dando las condiciones indispensables para el pleno y digno desarrollo de cada uno de los habitantes de esta provincia. Este decreto atenta profundamente con los derechos de las mujeres y otros cuerpos gestantes y niñas a la salud y a la vida. Resulta necesario, urgente, la despenalización del aborto para que sea descriminalizado y desestigmatizado. de estas prácticas sobre los legisladores pesa esta responsabilidad y esperamos que voten responsablemente. Muchas gracias. Gracias, Sofía. Tiene la palabra Malena Velarde, profesora, miembro del Gabinete de Fertilidad del IMF UCA y acompaña a mujeres que han sufrido el aborto. ¿Puedes poner? Gracias. Buenas tardes, gracias por la oportunidad y gracias a vos, mujer que hace 50 años protegiste la vida de tu hijo con el mismo amor que luego supiste replicar en nosotras tus hijas. Señoras y señores diputados, si bien a lo largo del debate hemos escuchado muchísimas ponencias y parecería que nada podría agregarse, creo pertinente hacer hincapié en algunas realidades que han quedado expuestas a lo largo del mismo. Realidades que demuestran de manera irrefutable las terribles implicancias que traería a nuestra sociedad legalizar una práctica que atenta directamente no sólo con la vida de un inocente en total estado de indefensión como también han demostrado los profesionales médicos y genetistas sino que es además un acto de terrible violencia contra la mujer que lo que necesita es ayuda, contención y protección. Primera realidad, el aborto es una práctica que elimina vidas humanas. Ya nadie puede negar que la vida humana inicie en la fecundación. La ciencia y no las creencias lo ha demostrado de manera categórica. El niño por nacer dentro del vientre materno tiene vida. Realidad tan contundente que aún los médicos que realizan abortos así la reconocen. Cito palabras textuales del doctor Tepaz el día 19 de 4 en este recinto. Considerar que un embrión no tiene vida la verdad que sería un error. Claro que tiene vida y nadie creo que pone en tela de discusión la vida que tiene. Quien dijo estas palabras ha amparado en los protocolos Sile practica abortos en el segundo trimestre del embarazo. Es terrible y doloroso ver que una sociedad que promueve políticas de inclusión como una de sus banderas en la práctica contrariamente busque enfrentar la vida de la madre versus la del hijo. Ambas son valiosas y poner a una por sobre la otra deja al descubierto una postura de tremenda discriminación que ataca al más débil eliminándolo y daña a la mujer. Pues aunque se busque correr la mirada el valor de la vida humana es el punto central a tener en cuenta en este debate. El Estado tiene el deber de proteger todas las vidas velar porque se respeten los derechos fundamentales de todos siendo el primer y principal derecho humano del cual parten todos los demás derechos el derecho a la vida. Segunda realidad el círculo de violencia y muertes. En los 13 años que participé de los encuentros de mujeres autoconvocadas siempre me llamó la atención la manera en como todas las mujeres que exigían el aborto como un derecho coincidían en que este no era una experiencia feliz y el por qué tanta violencia intransigencia e intolerancia al defender esa posición es que aborto es también un acto de violencia contra la mujer y esto tiene consecuencias. Acompañando a mujeres que han padecido la experiencia del aborto soy testigo del sufrimiento que viven. La mujer padece el aborto. Esta experiencia horrible las dañó y el sufrimiento que experimentan es muy grande. Uno se conduele cuando comparte su padecimiento. Ellas son las segundas víctimas directas de esta terrible práctica. El trauma post-aborto demostrado claramente por los médicos especialistas existe y está tipificado dentro de lo que se conoce como estrés post-traumático en el DSM-5 de psiquiatría. En nombre de las muchísimas mujeres que sufren a causa del aborto quiero manifestar públicamente que intentar ocultarlas negar su existencia o el pretender silenciarlas es el nacimiento de un nuevo tipo de violencia contra la mujer contra aquellas que sufren por haber abortado. Una mujer con un embarazo imprevisto necesita que la contengan necesita un abrazo un apoyo real en el tiempo ayuda concreta no que le sumemos sufrimiento estrés daño y dolor. En Argentina en el año 2016 murieron un total de 31 mujeres por aborto provocado estoy citando datos oficiales comprobables y no estimaciones que carecen de sustento 31 muertes que nos duelen ya que con cada aborto más que nunca se convirtió en una doble tragedia al juntar la de los 31 niños por nacer cuya vida también fue eliminada el aborto provocado se cobró en un año la vida de 62 argentinos aunque no sean miles las muertes de estas 31 mujeres nos preocupan y duelen como así también nos preocupan y duelen las 525 mujeres que ese mismo año murieron por desnutrición mueren 17 veces más mujeres por desnutrición que por aborto provocado reafirmando que cada una de estas muertes es terrible y dolorosísima y compartiendo el deseo que no mueran más mujeres la realidad nos está mostrando que tenemos un área de verdadera urgencia señoras y señores diputados en este país por año 525 mujeres mueren de hambre el aborto es actualmente la causa de muerte de mujeres número 40 si nos preocupan la muerte de todas las mujeres por favor pongamos también el mismo interés en las 39 causas anteriores tercera realidad la legalización irrestricta del aborto contrariamente a lo que muchos creen todos los proyectos de legalización presentados habilitan abortos en cualquier etapa del embarazo ya el artículo 1 expresa que hasta la semana 14 el aborto no necesita ningún justificativo solo la libre voluntad y el artículo 3 extiende los plazos de manera indefinida por violación y aquí una reflexión sean percatados si por favor se han percatado que de aplicarse este punto permitiría que una menor abusada por un familiar cercano como lamentablemente ocurre desde los 13 años abortes sin conocimiento de los padres la justicia vuelva al lugar de abuso sin denunciar al abusador y es posible que hasta pueda ir acompañada por el mismo violador que la amenaza ella desprotegida y el violador y en los puntos 2 y 3 abortos a los 6 o 7 meses de embarazo por riesgo de salud social y la malformación fetal un cromosoma de más síndrome de Down legalizamos la eugenesia señoras y señores diputados realmente creen que la inmensa mayoría de la sociedad apoyaría esta y disculpen el término verdadera carnicería cuando la realidad se hace presente y vemos que los argumentos basados en voluntarismos falaces quedan sin sustento aunque se quiera modificar las palabras pensando que al utilizar términos más suaves se logrará cambiar la verdad de las cosas aunque se piense que gritar que es mentira servirá para acallar lo que es evidente y aunque como hemos sido testigos por las redes se recurra a la violencia y al ataque mal intencionado contra las personas que públicamente se han manifestado en la defensa de las dos vidas la realidad siempre prevalece soy madre de cuatro mujeres sé lo que es llevar otra vida en tus entrañas si estoy aquí es primeramente por ellas por el amor y el respeto que les tengo a estas cuatro jóvenes mujeres y en ellas como docente me movilizan todas las jóvenes a quienes se les ha ocultado la realidad de la información se les ha dado datos falsos y se les ha mentido porque educación prevención libertad y decisión son objetivos comunes que queremos alcanzar pero no desde el adoctrinamiento ideológico sino basados en la realidad en el respeto que nos merece cada vida y la promoción de valores para todos cuidemos no eliminemos señoras y señores diputados evitemos más víctimas ni vidas eliminadas ni mujeres dañadas muchas gracias gracias malena seguidamente vamos a cumplir con lo que hoy no pudimos hacer que fue justamente dar la posibilidad de que el doctor Juan Méndez pudiera exponer a través de videoconferencia lamentablemente por una cuestión tecnológica no logramos concretar esa transmisión de una forma lo suficientemente clara como para que todos podamos acceder y escuchar al doctor por lo tanto él nos ha acercado un video que dura alrededor de 14 minutos así que lo vamos a poner vamos a proyectarlo en este momento recordemos que él tenía la posibilidad de extender su tiempo porque se trataba de un expositor extranjero quiero agradecer profundamente a la honorable cámara de diputados por haberme invitado a compartir con ustedes algunas reflexiones sobre el derecho internacional de los derechos humanos en materia de derechos reproductivos es un tema que tiene una evolución muy significativa solamente los últimos años y me refiero a los últimos 4 o 5 años no más hasta ese momento se podía decir que el derecho internacional de los derechos humanos no tenía ninguna norma específica sobre ni sobre el aborto ni sobre los derechos reproductivos más en general porque las 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 normas de los tratados protegen el derecho a la vida pero no definen cuando empiezan y de qué manera los estados deben protegerlo la única excepción es la convención americana de derechos humanos o pacto de san josé de costa rica que en su artículo 4 dice que se protege la vida en general desde la concepción la única interpretación auténtica que se ha hecho de esa norma en general desde la concepción la hizo la comisión interamericana de derechos humanos en un caso de principios de los años 80 llamado baby boy contra estados unidos la comisión podía haber simplemente desechado la petición porque estados unidos no ha ratificado el pacto de san josé de costa rica y por lo tanto no se podía aplicar ese artículo pero prefirió hacer una interpretación exhaustiva del lenguaje del artículo 4 en base a la historia legislativa de la convención y dijo que las palabras en general desde la concepción se habían insertado precisamente para permitir que cada estado del continente resolviera como quería tratar el tema de los derechos reproductivos de manera que los estados que tenían legislación que permitían el aborto en el primer trimestre podrían mantenerla los estados que habían decidido criminalizar la terminación del embarazo en todos los casos también podrían mantenerla y aquellos que tenían prohibiciones pero con excepciones por ejemplo para la salud de la madre o casos de violación o estupro también podrían mantenerla y en todos los casos estarían de acuerdo con sus obligaciones internacionales bajo la convención y esto es concordante con la jurisprudencia por ejemplo de la corte europea de derechos humanos que en varios casos usando la doctrina europea del margen de apreciación ha validado las distintas posiciones que los estados europeos toman respecto a los derechos reproductivos y por ejemplo ha dicho que no está bien determinado cuando empieza la vida que no hay una norma que en base a la ciencia pueda determinar exactamente cuando comienza la vida humana y por ese motivo admite todo tipo de normas de derecho interno que hacen según dijo en un caso contra Italia un equilibrio aceptable entre concepciones sobre cuándo empieza la vida y los derechos de las mujeres especialmente para tomar decisiones por sí mismas así las cosas llegamos a los últimos años donde a través del análisis de la prohibición de la tortura y del trato cruel inhumano degradante se ha producido un cambio todavía incipiente pero significativo en particular por casos surgidos de estados que prohíben en todos los casos la terminación prematura del embarazo especialmente un caso muy sonado de El Salvador que se dio en llamar el caso Beatriz dio oportunidad por un lado a la relatoría especial sobre tortura que me tocó ejercer a mí entre 2010 y 2016 a nivel de Naciones Unidas a un comentario sobre la necesidad de que en los tratamientos de salud de todo tipo pero especialmente en los reproductivos los estados cumplieran con su obligación de prevenir la tortura y los malos tratos y especialmente porque como ha dicho de nuevo la corte europea la definición del trato degradante es el trato que humilla a las personas entonces aún en aquellos casos en que el aborto es permitido por la ley el estado tiene además una obligación afirmativa de impedir que las mujeres y las niñas que quieren ejercer un derecho contemplado en la legislación nacional se vean sometidas a situaciones humillantes a trámites burocráticos interminables a presiones para que den a luz etcétera en el caso de Beatriz más concretamente se trataba de un feto inviable y además con grave peligro para la salud de la señora y en ese contexto tanto la relatoría como luego también el comité de Naciones Unidas contra la tortura y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hicieron pronunciamientos urgentes indicando a El Salvador que poner en peligro la vida de la señora Beatriz era contrario a sus obligaciones internacionales bajo la Convención contra la Tortura de la misma manera se pronunció la Corte Interamericana de Derechos Humanos al emitir medidas provisionales diciendo que El Salvador tenía la obligación de proteger la vida de Beatriz con estos ejemplos quiero decir que se ha empezado a producir una evolución en el derecho internacional o por lo menos en la jurisprudencia internacional que implica que los estados tienen por lo menos la obligación de impedir por un lado la humillación de las personas que buscan beneficios o derechos ejercer derechos que el derecho interno les otorga pero también como ha dicho el Comité contra la Tortura que la prohibición absoluta de derechos reproductivos bajo cualquier circunstancia implica una violación de los derechos del Estado de las obligaciones del Estado a proteger los derechos de las mujeres contra el trato cleio inhumano degradante y específicamente la prohibición de ponerlas en peligro a raíz de una concepción del derecho a la vida determinada con estos ejemplos quiero decir solamente que este cuadro normativo está en evolución en este momento es difícil saber si va a haber más cambios seguramente los órganos internacionales seguirán los desarrollos normativos de cada país en el derecho interno y con ello se alimentará o no un avance normativo en el sentido de poner más en claro hasta donde los Estados pueden llegar o deben llegar en la protección de los derechos de las mujeres y las niñas en ese sentido lo que sí se puede decir por ahora es que una prohibición absoluta una criminalización del aborto sería contrario al derecho internacional en otro sentido como dije esto está en plena evolución y la evolución en derecho internacional siempre se nutre de las experiencias de los Estados en su derecho interno y por eso me parece muy auspicioso que la Cámara de Diputados y el Congreso de la Nación traten ahora el tema de los derechos reproductivos porque seguramente alcanzarán una solución que puede influir sobre el desarrollo progresivo de los derechos humanos en los próximos años muchas gracias por su atención bueno le agradecemos a Juan Méndez a la distancia ha sido muy clara su exposición a través del video hubiéramos querido hacerlo a través de videoconferencia para poder tener algún tipo de intercambio pero bueno por lo menos pudimos escuchar su exposición le voy a dar la palabra a Silvia Esperanza Primo licenciada en trabajo social egresada de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Entre Ríos integrante del Consorcio por los Derechos Reproductivos y Sexuales muy buenas tardes noches para todas y para todos experiencias institucionales y comunitarias con intervenciones desde el trabajo social en el Consorcio por los Derechos Reproductivos y Sexuales en Entre Ríos monitoreos talleres consejerías junto a compañeras de luchas y muchas otras profesionales en una red solidaria acompañamos a muchas mujeres solas abandonadas por el Estado que tomaron la decisión de abortar también existe otro grupo de mujeres que no tuvieron la oportunidad de decidir no pudieron terminar la escuela primaria de educación sexual integral ni hablemos vulneradas en su condición desde niñas estuvieron marcadas fuertemente por la violencia patriarcal educadas en la ilusión de un príncipe azul que las salvaría de las miserias abandonos abusos y maltratos ilusión que se desvanece al poco tiempo reaparecen historias desestimas controles acusaciones celos reproches permanentes y otra vez los abusos un modelo cultural que no les ha permitido decir elegir ni decidir si a tener miedos si a tener culpas mujeres que deben pedir permiso para salir de sus casas sostienen sus hogares sus príncipes viven de changas tienen problemas con el consumo de sustancias adictivas ellas siguen de pie piden cirujean sostienen acompañan no pueden demorarse demasiado porque son sospechadas de infidelidad sus parejas son varones patriarcales que se creen dueños de sus libertades de sus cuerpos de su identidad de sus decisiones y también de sus derechos ellos se meten en los consultorios y nos prohíben bajo amenazas que les demos pastillas o les coloquemos un diú ellas no quieren quedar embarazadas luego de la primera o primero tercera o tercero las cosas no son como se las contaron casi sin pensarlo aparece un embarazo y otro y otro él no quiere cuidarse ni que yo me cuide las mujeres no nos embarazamos solas el embarazo como la mater paternidad es una corresponsabilidad las hijas y los hijos son deseos proyectos de vida no pueden ser exigidos ni obligados desde niños nos hacen jugar a ser mamás pero los niños no juegan a ser papás tres cuatro seis ocho hijos dos muertos al nacer y uno antes de nacer ¿importa? tal vez sí tal vez no no importa si siempre es igual él viene me hace un hijo y se va y después vuelve y otro y siempre lo mismo yo no quiero más esto si se entera que me puse el diú o tomo las pastillas me mata otra vez el miedo él es muy celoso para ir a los controles le mentía y le decía que iba a la casa de mi hermana o de mi vieja a buscar algo muchos embarazos y pocos controles y entre uno y otro hubo abortos espontáneos perdieron la cuenta de cuántos a veces mejor no saber contar si no van a la consulta son acusadas de responsables abandonadas desinteresadas violencia institucional y obstétrica presentes el estado garante de derechos ausente ante la pregunta si hubiesen podido elegir o decidir tener hijos o no o cuántos tener las respuestas son contundentes si por mí fuera uno solo y basta y con dos estaba bien y no si me hubiesen dejado no hubieses tenido ninguno él quería yo no mandatos cumplidos juro que no me cuidaba con pastillas él se enteró y ese día me fajó me escondía las pastillas para que no las tomara y cuando vio que me volvía loca porque no las encontraba me las tiró en la cara las pisó y las tiró en el inodoro y después me gritó puta de mierda yo no quería ser madre pero me obligaron una vez que la niña tuvo su primera ovulación tiene las condiciones físicas para sostener un embarazo la naturaleza es sabia una vez que tiene su primera menstruación el cuerpo está preparado mensaje de un ministro de salud de la provincia de Entre Ríos para justificar la continuidad de un embarazo producto de una violación a una niña de 11 años ella solo pudo decir quiero volver a ser como antes Mica su cuerpo 19 años su edad mental 5 no pudo decir ni decidir quedó embarazada por una violación fue encerrada en un hogar contra su voluntad y sin el conocimiento de su madre cuando la encontré estaba en una esquina sentada en el piso acunando su bolsito privada de su libertad por una liga de defensores de la vida que decidieron proteger un embrión y ocultarla hasta que su embarazo por alguna norma moral autoritaria no pudiera ser interrumpido Estado no hubo ninguna sanción durante muchos años Mónica recorrió hospitales pidiendo anticoncepción por su patología cardíaca severa ya tenía un hijo con secuelas por ello consta en su historia clínica 5 abortos espontáneos quien lideraba aquel grupo el de Mica fue el mismo médico que 5 años después fuera de toda norma interrumpiría con violencia el acceso a un aborto no punible contra la determinación de un ateneo médico fue obligada por el Estado a padecer sola un embarazo de alto riesgo a 600 kilómetros de su hogar lejos de sus pocos afectos 7 días después de un parto por cesárea sufrió un ACV no pudo decidir el Estado otra vez ausente e irresponsable no pudo amamantar aún tiene secuelas de ese ACV y aún no puede abrazarla el Estado desapareció en sus obligaciones los defensores de la vida también 7 años hace que Ale quedó embarazada su novio de 17 se borró y el pánico porque su padre lo supiera la entregó por 500 pesos todo lo que tenía en las manos clandestinas e inseguras de un enfermero auxiliar de un barrio de Concordia murió por aborto séptico tenía 17 años ese ausente Estado también 9 hijas e hijos obesidad mórbida en su octavo embarazo pidió ligadura de trompas ley de contracepción quirúrgica vigente tenía obra social el médico le cobraba 2.400 de plus su marido pudo juntar 2.000 le faltaban 400 por eso no le realizó la práctica médica el juramento hipocrático ausente otro embarazo más esta vez de mellizo un minuto antes del parto sufrió preeclampsia como las veces anteriores por eso quería que le ligaran las trompas cesárea complicaciones posparto muchos días en estado de coma y falleció tenía 36 años 11 hijos todos menores estas son algunas de las historias de vida de mujeres entrerrianas de cuerpos destrozados autoestimas vulneradas y arrasadas derechos violados sistemáticamente decisiones negadas señoras y señores diputadas y diputados hasta cuando se seguirá negando el derecho a decidir de las mujeres no somos úteros tenemos úteros no somos incubadoras somos seres humanas mujeres personas puede el estado continuar negando nuestros derechos a la salud integral a una vida sin violencias a la educación sexual integral al acceso a métodos anticonceptivos la sociedad no puede seguir sometiendo a las mujeres a ejercer un maternaje no deseado eso es violencia frente a las muertes evitables y el derecho a la vida digna de las mujeres no puede haber religión moral ningún poder hegemónico profesional ni objeción de conciencias que irrumpan los derechos de las humanas en este proyecto de ley y en vuestras manos está la posibilidad de terminar con una de las deudas más largas de la democracia con un problema de salud pública y de justicia social y reconocer los derechos de las mujeres niñas adolescentes y adultas a decidir responsable y libremente sobre sus actos y sus cuerpos nosotras seguiremos luchando los dolores que aún nos quedan son las libertades que nos faltan por todas las que ya no están por nosotras y por nuestra posteridad educación sexual para decidir anticonceptivos para no abortar aborto legal seguro y gratuito para no morir gracias muchas gracias Silvia le voy a dar la palabra a nuestra última oradora del día de hoy es la Martino Beleno Belén Martino periodista bueno buenas noches mi nombre es Belén Martino soy de Montecaseros Corrientes tengo dos hijos soy periodista y estudiante de profesorado de lengua y literatura quiero agradecer a José Petín Ruiz Díaz perdón Ruiz Aragón y a su compañera Marlene Gauna por invitarme a participar de este debate tan histórico para la Argentina seguí el debate desde mi pueblo y escuché a varios expositores providas aludiendo artículos de la constitución nacional a tratados internacionales y a estipulados médicos sobre cuándo comienza la vida a otros diciendo que terminar con un embarazo no deseado es símbolo de oscuridad espiritual a la gente por todos lados sentenciando a que si sos capaz de tener relaciones sexuales tenés que ser capaz de criar un hijo o un cerrar las piernas por ahí y tantas otras barbaridades más lo que no los escuché plantear es cómo solucionar esta realidad la realidad del aborto clandestino que mata cientos de mujeres y por otro lado produce miles en ganancias este debate no debería centrarse en si el aborto está bien o está mal este debate es por la legalidad no transfiguren una discusión sobre política pública en un debate moral la discusión sobre la legalización del aborto ni siquiera es una discusión sobre el aborto el aborto es una realidad y no una discusión veamos una realidad el director del hospital Vidal de la capital correntina Horacio Ciotelo en declaraciones a un medio local reconoció que es altísimo el número de pacientes que deben ser internadas en el nosocomio por infecciones adquiridas en abortos clandestinos los casos generalmente terminan en muerte la experiencia que tenemos desde el hospital neonatal del Vidal dice el director es que la cantidad de chicas jóvenes que vienen con riesgo de muerte por procesos infecciosos producidos por malas prácticas de tratamientos abortivos es terrible de acuerdo al titular del Vidal las infecciones son generalmente muy agresivas y mortales que terminan con la vida de chicas de 14 15 y 16 años los casos están registrados en el departamento de epidemiología del hospital Vidal y se pueden conocer las estadísticas al respecto Sotelo finalizó diciendo que no podemos negar la realidad con respecto a las estadísticas que tenemos y que son avasallantes y pidió más educación sexual esta no solo es la realidad de mi provincia sino la de cada provincia del país y en base a esta realidad se tienen que tomar las decisiones otra realidad de mi provincia es la casi nula implementación de la ley de educación sexual integral el movimiento de mujeres sostiene hace años la necesidad de que la legalización del aborto esté acompañada de la educación sexual para poder decidir sobre el propio cuerpo a 12 años de la promulgación de la ley número 26.150 que creó el programa de educación sexual integral su implementación es insuficiente y sigue estando permeada por la intervención de la iglesia y otras instituciones religiosas que violentan el derecho de niños niñas y jóvenes a recibir una educación sexual laica e integral contra todas las formas de violencia sexista la educación sexual es el primer punto en la triple consigna de nuestros pañuelos verdes y demandamos la efectiva aplicación así como también la anticoncepción gratuita en todos los hospitales públicos para que un adolescente pueda decidir es indispensable que cuente con toda la información sobre sus posibilidades y sus derechos la falta de educación sexual desde una concepción integral se paga con el cuerpo con la salud y con la vida pese a su vital y crucial importancia el programa sufrió un tremendo ajuste se redujo el presupuesto se redujo el personal y se redujeron los cursos de capacitaciones para los docentes el presidente Mauricio Macri ha expresado que no está dispuesto a proceder con la legalización del aborto ya que afirmó debemos respetar la vida irónicamente no prestará atención a la vida de las mujeres que están claramente amenazadas por las actuales leyes de aborto además ¿a qué se refieren el presidente y lo que están en contra de la legalización y despenalización cuando dicen hay que defender la vida? yo creo que se refieren solo a la vida del feto no seamos hipócritas una vez que nace ese feto no tiene ningún derecho garantizado fíjense por ejemplo en mi pueblo ni siquiera se puede parir en el hospital ya que por las dudas que se te complica el parto te mandan a otro en otra ciudad que está a 100 kilómetros no hay ni siquiera la garantía para poder parir tengo además que mencionar en este punto que en el hospital Samuel W. Robinson de mi pueblo hay empleados contratados precarizados que no solamente cobran un sueldo miserable sino que además cobran parte de ese sueldo con tickets de un supermercado a los Pro Vida solo les interesa que nazca el feto no importa cómo no importa tampoco cómo crezca y menos a qué posibilidad de desarrollo puede acceder menos les interesa el derecho de la mujer de decidir si quiere ser madre por el contrario se castiga el hecho de no querer serlo pero los Pro Vida hacen algunas excepciones eso sí en las clínicas particulares donde muchas solucionan el embarazo con una operación de apendicitis donde los mismos médicos que han anunciado invocar la objeción de conciencia para no realizar un aborto no les importa operar un apendicitis más a la hija del amigo de la familia mujeres que abortan de manera segura no las que llegan desangrándose al hospital donde ese mismo médico las denuncia violando la confidencialidad médico-paciente una cachetada a la desigualdad en la que vivimos una desigualdad que no les interesa a los Pro Vida ni a ningún Dios ellos están en contra de los derechos de las mujeres en contra de toda misericordia y en contra paradójicamente de la bondad y la humanidad que requieren estos temas dicen defender la vida y hay cientos de chicos en la calle dicen defender la vida y dejan a miles desempleados y por ende a sus hijos vulnerados dicen defender la vida y recortan la salud la educación y el trabajo dicen defender la vida y nos endeuda por 100 años para concluir no se puede considerar sinceramente que una mujer tenga la misma posición en la sociedad si al menos no tiene la opción de eliminar los desafíos que llevará un embarazo si queremos poder decir que no tenemos prejuicio de género o discriminación de género y que el hombre y la mujer tienen los mismos derechos para seguir la vida que eligen seguir las mujeres debemos tener una opción no debemos tener que enfrentar desafíos sino que debemos asumir responsabilidades al elegir convertirnos en madre la elección de ser madre debe por lo menos ser entregada a la mujer al no proporcionar esto libremente la sociedad tampoco apoya nuestros derechos fundamentales no como mujeres sino como personas muchas gracias muchas gracias bueno quiero agradecerle a todos los expositores en el día de hoy haber estado aquí esta jornada larguísima de las últimas de este debate histórico que vale la pena decirlo es un debate histórico y por qué es histórico porque durante todo el proceso anterior nunca se puso un tratamiento en las comisiones es el proyecto de la campaña que tanto lucharon las mujeres de la campaña por el aborto legal seguro gratuito nos presentaron esta es la séptima vez que se presenta por suerte esta vez ha convenido por 72 diputados y nunca se pudo tratar en las comisiones durante estos 12 años que pasaron me parece que es un tema que hay que reconocer y que haya vivido un presidente que el primero de marzo en el momento institucional más importante que la apertura a las sesiones ordinarias haya apoyado el debate parlamentario aunque tuviera una posición contraria a despenalizar el aborto creo que también también hay que decirlo y hay que destacarlo porque esto es parte de este elemento de este debate histórico y agregar esto jamás el presidente ha dicho que va a vetar esta ley de ninguna manera va a respetar la decisión de este congreso lo ha dicho públicamente así que quiero que quede bien claro y el mejor ejemplo de esto es que estamos cuando arrancamos este debate se decía que no íbamos a a debatirlo que no íbamos a llegar a dictaminar bueno todas esas cosas van quedando fuera de como palabras hemos hecho un debate histórico con muchísimos expositores estamos encaminados a dictaminar la primera semana de junio por lo tanto me parece que es un tema que digamos las palabras van chocando contra las realidades bueno quiero agradecerles nuevamente a todos agradecer a los diputados su presencia en el día de hoy tenemos la próxima semana dos las últimas dos jornadas van a ser muy interesantes les recomiendo a todos que lo sigan y antes de terminar tenemos una sola pregunta la voy a leer así terminamos la jornada del día de hoy es para el doctor Francisco Cerro ¿se encuentra? sí es de la diputada Graciela Navarro ¿qué norma pueden dictar las provincias en caso de aprobarse la despenalización del aborto? ahí se escucha sí bien lo que decía lo que expliqué fue que hay una además del control que se hace de constitucionalidad hacia las normas de la constitución y los tratados hay también en el proyecto de ley hay una serie de normas de implementación o sea el proyecto no es sólo de despenalización sino además es de legalización con conductas positivas que deben realizar el Estado digamos entonces esas conductas positivas que son procedimentales y que se vinculan al derecho a la salud no son materia delegada en la nación tampoco digo que tenga el concepto antiguo de que sea materia prohibida sino que se resuelven como todas estas cosas de manera concurrente y en la manera concurrente o sea que las provincias en ese sentido conservan su derecho a legislar sobre el tema entonces en esa legislación las provincias tienen por ejemplo recién lo escuchamos el pacto dice al derecho a la vida a la vida desde la concepción en general y en el en general entre el resquicio de que en particular se puede afectar ahora hay 10 provincias por ejemplo que no tienen en general dicen directamente a la concepción sin el resquicio este interpretativo y después tienen otras normas en materia de salud que por ejemplo la constitución nacional no lo tiene y por lo demás también los tratados tienen aplicación directa eso es claro pero si por ejemplo el pacto de San José de Costa Rica tiene un artículo el 28 creo que es el 28 en el que trata el tema federal respetando en el inicio del segundo lo que son o sea cada país debe tratar las normas federales entonces en ese sentido en la implementación y en la parte procedimental las provincias tienen derecho a establecer algunas a establecer normas que de algún modo brinden protección a la concepción ¿no es cierto? por caso ahí se han mencionado también fallos europeos hay fallos de los tribunales o sea fallos de Irlanda de Alemania el sistema alemán por ejemplo de consejería disuasiva de final abierto por ejemplo es digamos es la que combina las dos cosas o sea trata de ayudarlo y evitarlo pero deja en definitiva a la autonomía de la mujer la decisión final o sea son sistemas que de algún modo brindan algún tipo de protección y las provincias que tienen sus realidades propias aquí varios expositores lo han dicho muchas veces no son decisiones que se hacen en el ejercicio de la libertad sino todo lo contrario entonces el brindarles alguna otra posibilidad a lo cual tienen derecho las provincias pueden dictar normas en ese sentido bueno muchísimas gracias doctor bueno de vuelta agradecerles a todos que tengan un muy buen fin de semana gracias por todo que descansen feliz día a la patria feliz día de la patria mañana gracias claro después le dejan a ustedes los médicos en la trinchera aquí hablan hablan pero después son ustedes los que tienen que hacer los aboros nosotros tenemos que salir a los que después tienen que entrar con suerte nosotros también